Estos son los principales títulos del diario de Mariana 2018. Tarjetas de crédito al rojo vivo. Los usuarios del plástico acumulan más de 500 millones de pesos en deudas. En enero y febrero hay que pagar los consumos de Navidad, Reyes y Vacaciones. Muchos caen en el pago mínimo y pagan un costo financiero descomunal. En vivo te contamos cómo podés manejar tu economía para tener las cuentas en orden. Envenenamiento con agrotóxicos. 34 cóndores, dos ovejas, un puma y un cordero murieron envenenados con un potente químico que se usa en cultivos y alimentos. En Mendoza. Una vez más se reviva el debate sobre los productos usados en la agricultura extensiva y sus nocivas consecuencias para nuestra salud. Guerra de argentinos en punta. El joven agredido por una patota en punta del este y que sufrió más de 30 fracturas en su rostro salvó la vida de milagro. Hoy en vivo y exclusivo habla el padre del abogado mendocino acusado de ser el agresor que inició la pelea y pateó a la víctima en la cara. Simona, éxito arrasador. Hoy en vivo y en directo nos metemos en los estudios y espiamos la grabación. En exclusivo te adelantamos cómo sigue esta apasionante historia y hablamos con todos sus protagonistas. Bienvenidos, esto es El Diario de Mariana. ¡Vamos! Muy buenas tardes a todos, bienvenidos al Diario de Mariana, programa fuerte tenemos el día de hoy. Atención con lo que vamos a hablar de los cóndores envenenados porque no solamente es un riesgo para los animales, sino que es un riesgo terrible para la salud de todos nosotros. El mismo veneno que mató a casi 40 animales, vamos a ver en un rato las imágenes que son terribles, algo están viendo ahí atrás mío, ese mismo veneno puede afectar gravemente la salud de los seres humanos también, así que atención, no se vayan porque en un rato les contamos esta historia que es increíble, criminal e increíble. Pero antes arrancamos con economía, igual que el programa de ayer, el dólar sigue subiendo, fiebre verde, alerta por el dólar, llegó a 19,80 en su pico máximo de la historia y cerca de tocar la barrera psicológica de los 20 pesos y esto por supuesto genera mucha preocupación, sobre todo para quién, para el que está de vacaciones, está pagando con tarjeta de crédito y dice, el dólar sigue subiendo y a mí me sigue saliendo más caro lo que compré, la campera que compré la semana pasada, ahora está más cara, la voy a tener que pagar más cara porque me cobran a cotización del cierre de la tarjeta, el dólar, la pesadilla, los argentinos el día de hoy. Para hablar de este tema está Damián Dipache con nosotros, periodista económico. Damián, gracias por venir. ¿Cómo andás? Un gusto, Diego. ¿Cómo va? Bien, acá, bueno, un poco preocupado, ayer decíamos 19,66, alarma, ahora ya estamos en 19,80, casi 20. Sí, a ver, en principio ahí yo creo que todos los martes subsiguientes van a ser supermartes. ¿Por qué? Porque claramente la tasa de referencia marca la colocación de... el dinero del argentino es en otro tipo de instrumentos. Por ejemplo, los mayoristas se están yendo al plazo fijo que subió la tasa, las aseguradoras no pueden invertir en el EBAC, por lo cual o van al plazo fijo o van al dólar y creo que a medida que vaya bajando la tasa... Bajando la tasa va a subir el dólar. Y seguramente va a presionar, pero... Pero quiero ir, perdóname, Dami, más allá de lo técnico, más allá de las explicaciones, quiero saber qué pasa con las tarjetas, con esto que estamos diciendo. Gente, que en este momento, insisto, la semana pasada por ahí pagó el hotel, calculó que le costaba algo y ahora le está costando un 10% más, un 15% más, según cómo vaya subiendo el dólar. Sí, ahí vos tenés un problema importante. Primero porque diciembre, que te va a cerrar en enero, marcó récord de consumo con tarjeta de crédito de los argentinos en el exterior en la historia. 560 millones de dólares y cerramos el año en 10.200 millones de dólares. O sea que el problema es importante para por lo menos 7 millones de argentinos que se fueron al exterior. Y ahí tenés dos situaciones. En principio, yo siempre recomiendo no utilizar tanto la tarjeta de crédito y sí utilizar débito. ¿Por qué? Porque si vos cargás tu caja de ahorro con pesos, el tipo de cambio que te toma es, obviamente, el del momento en que estás realizando la operación. Eso con débito. Con débito. La mayoría de los argentinos, evidentemente, por lo que informa el Banco Central, están utilizando tarjeta de créditos y lo que les generó que los que operaron, por ejemplo, para las fiestas y se fueron de viaje y les cierre este mes, se van a encontrar con un tipo de cambio que estaba 18.50 y ahora está 18.60, 19.60. O sea, un peso más arriba es muchísimo la diferencia. Bueno, acá tenemos un compañero que se fue de vacaciones, volvió hace dos o tres días y le cierra la tarjeta el 20 de febrero. Cada día que pasa, cada día que sube el dólar, se quiere morir. Sí, sí, sí. La realidad es que sí porque ese tipo de cambio no lo estás controlando. Y digo más, los que están ahora consumiendo y les va a cerrar el 31 de enero, tampoco sabés en qué tipo de cambio se puede encontrar. No hay ninguna posibilidad, Damián, de poder pagarlo ahora. O sea, cuando uno ve que está subiendo el dólar, de llamar al banco y decir, bueno, ok, lo cancelo la deuda ya, en este momento. Si vos tenés una tarjeta local, que fue emitida por un banco local, tenés que esperar sí o sí al cierre de la operación de tarjeta. Es decir, generalmente cierra el 31 de enero, tenés que esperarla el 31 de enero a ver qué tipo de cambio te toca. En el caso de que tengas una tarjeta internacional, que haya sido emitida por un banco internacional, ahí podés quizás adelantar el pago. Cuando te referís a internacional, ¿es la marca de la tarjeta o de un banco de afuera? De un banco de afuera. Ah, que es más difícil. ¿Qué le agita, Damián, esto? Porque en algún punto siempre pasan los veranos, que nos vienen estas sorpresas económicas, no pasa en este gobierno ni en este año en particular. Pero supongo que los ahorristas que cumplan o venden 2.000 dólares no son los que propinan que este dólar aumente de una manera tan veloz en pocos días. Digo, hay una movida detrás, hay ahorristas, es el pago de LEVAC. ¿Cuál es el motivo claro? No, el problema es que, claro, LEVAC, que mueve ya más de la base monetaria, incluso si sumás todo, es superior a la base monetaria, mueve 367.000 personas en todo el país, o sea, desde empresas hasta particulares. Es muy poco, pero claro, mueven un volumen de dinero muy grande. Lo que están haciendo es transfiriendo parte hacia la colocación en dólar claramente lo que le afecta a la gente en la calle son los precios en el mercado interno y justamente los argentinos que se fueron de vacaciones al exterior. O sea, tenés que pensar en las dos variables. Lo que pasa es que ese cómodo a mí es explosivo, porque escuchaba lo que te planteaba recién Luis, y vos tenés que pensar que esta tarjeta, que ahora está sobrecalentándose al ritmo del dólar, que además tiene cargado seguramente un montón de regalos y de compras de comida, etcétera, de las fiestas, muchas veces también gastos de las vacaciones, es una época del año de mucho gasto, donde se usa la tarjeta a full. El free shop. El free shop, ni hablar, si te fuiste afuera del país también. Entonces digo, ¿cómo no caer en la trampa de pagar el mínimo y terminar pagando un interés imposible de pagar después? Porque mucha gente cae en esa trampa y está ánimos pagando la tarjeta. Sí, ahí, mirá, hay una rama de la economía que se llama economía del comportamiento, que dice hay tres maldades del mercado hacia los que tenemos tarjeta de crédito. Uno lo que es asimetría informativa, es decir, cuando sacás una tarjeta de crédito muchas veces no sabés las condiciones. Ahora las vamos a explicar. Otra es asimetría transaccional, es decir, hay oportunidades que te hacen para engancharte con una tarjeta y después te comes el pago de un montón de cuestiones que no tenías previsto. Y la realidad es que en esas variables yo creo que el pago mínimo es una de las más trasposas. ¿Por qué? Porque vos cuando te viene el resumen de tarjeta de crédito, si no pagás, digamos, pagás solamente el mínimo, los intereses del costo financiero total son del 60%, son usurarios, son usurarios. El costo financiero total es del 60%. Y hay algo importante. Digamos, desde el punto de vista microeconómico, vos tenés que los bancos, y a través de la regulación del Banco Central, le bajaron la comisión de tarjeta de crédito a los comerciantes, pero al consumidor siguen siendo del 60%. Claro. Cuando vos entrás en el enjambre de solamente pagar el mínimo, está demostrado que si vos tenés, por ejemplo, un plazo de dos años, con el costo financiero total se duplica a cuatro la necesidad de refinanciar. Ojo a la gente que esté escuchando esto. Estás prendado de por vida con esa compra que hiciste. Sí, sí. Entonces, pagar el mínimo que se va a... Pago el mínimo porque parezco que tengo una liberación presente, es una carga financiera futura muy grande. ¿Y el Estado no puede regular ese interés que es el que los bancos le cobran a los clientes? Sí, claramente debería ser una regulación del Banco Central de no generar estuyura. Porque lo que está pasando, Luis, es que para pagar ese 60% de costa financiera total y esa mora, ¿qué hace la gente? Está sacando un crédito personal. Peor. Claro, peor. Terrible. Tenemos un montón de preguntas acá en el programa, acá en el estudio también, pero quiero habilitar el Twitter del programa que es arroba.dm y un bajo oficial para que puedan hacerle las preguntas también a Damián Dipache sobre este tema, ¿no? Las tarjetas de crédito a rojo vivo, esta época del año donde se gasta tanto, el aumento del dólar, ¿cómo hacer para no caer en la trampa del pago mínimo? Así que además de lo que preguntemos nosotros acá, pueden ustedes preguntar desde su casa a través del Twitter del programa. Le doy la bienvenida, Andrea Viso, panelista invitada el día de hoy. Muchas gracias. Que quiere también preguntarle a Damián. Sí, con esto que estabas diciendo, que por ahí el Banco Central debería regular esto que estamos hablando del interés que cobran, me da a pensar que si no lo hicieron hasta ahora es porque a alguien le debe beneficiar que esto no suceda. Sí, yo creo que hay dos cosas. Me pareció bueno que dentro de los mayores reclamos de los consumidores este año o el año que se fue, haya sido justamente tarjeta de crédito y débito. Porque pone en escenario que claramente hay un problema. Y hay un problema que hay una sobreestimación de información del cliente que cuando ve el resumen, algo le está pasando que lo está perjudicando y mucho. Es decir, si vos preveías que ibas a pagar 200 y de golpe te vienen 400 pesos, evidentemente algo no estás entendiendo. Entonces primero informar al consumidor bien cuando te venden la tarjeta de crédito o te venden ese servicio financiero. Pero Damián, ¿sabes qué? Perdón, un solo paréntesis y continúas respondiéndole a Andrea. Cuando vas a sacar una tarjeta te dan una especie de librillo de 10 páginas y te hacen firmar en cada una de ellas. Difícilmente cualquier consumidor lee las 10 páginas, se asesora por un abogado antes de firmar. Firma y confían que hay un Estado que regula los bancos. Sí, y hay un problema más ahí. ¿Qué pasa? A mí me llamaron, por ejemplo, de un banco la semana pasada y me dijo, Damián, ya tenés la tarjeta Gol. Y la gente va y la acepta. Obviamente tiene comisión, digamos, un mantenimiento mayor. La comisión es la misma. Claro, te dicen que te regalan la tarjeta, te dicen que te la regalan o te dicen, mirá, vos ahora podés acceder a esta tarjeta que es mejor porque es dorada, qué sé yo. Y en realidad lo que termina generando es que tenés más límite pero también más gasto. Claro, ¿y qué pasa? Por ahí mis ingresos pueden absorber ese gasto. Pero claramente al tener el crédito, el crédito es una especie de moneda en el casino muchas veces. Uno parece que está absorbiendo monedas y que es una ganancia que le está sacando y corriendo la carrera de la inflación. Muchas veces se excede esa ruleta y en algún momento gana la banca. Sí, ¿no? Y además, sí, no, no, termina. No, cuando gana la banca claramente empezamos en la rueda de esto, de que yo tenía previsto pagar a dos años y se termina extendiendo a cuatro años. No, lo que iba a agregar es que también lo que hacen las tarjetas es que te llaman y te dicen que te extendieron el límite, digamos, que tenés más límite para gastar. Y eso, quieras o no, también te juega un papel psicológico. Porque decís, ah, buenísimo, quiere decir que puedo pagar mucho más. Entonces, ahí te engañan también, porque vos gastás más, gastás lo que no podés gastar y después no te queda otra que endeudarte. Sí, uno de los mayores problemas que creo que tenemos también es que del modelo económico anterior heredamos una situación en donde todas las tarjetas te ofrecían beneficios. De descuentos, promociones. Entonces, uno no solamente sacaba la tarjeta para consumir y financiar el consumo, sino para que tengas beneficios. ¿Qué pasa? Hay argentinos, Diego, que llegaron a tener hasta seis tarjetas de crédito. De todos los bancos para tener. Claro, sí. Entonces, ahora están llamando para darles de baja. Y fíjate que el primer reclamo es no poder darle de baja a la tarjeta. Claro. Porque te dicen, no, vos tenés que pagar ahora el saldo. Y obviamente para pagar el saldo después podés, y mucha gente no lo puede hacer. Vas al banco y no te dan de baja, aunque tengas final cero. Y eso que la ley, atención con esto, porque la ley de defensa del consumidor dice que debe ser igual de fácil darse de baja de un servicio que lo fácil que es darse de alta. Porque viste que para darte de alta en cinco minutos ya tenés todo. Por teléfono. Pero te querés dar de baja y estás seis meses para ti. Sí, en los gimnasios. Eso es ilegal, atención, porque eso es ilegal. Ahora pregunta, con respecto a los argentinos que veranean en el exterior, como bien decías hace un rato, una cosa es la tarjeta de crédito y otra es la de débito. Que vos sabés que tenés X cantidad de dinero. Si esta persona viaja al exterior, Uruguay, Brasil, Estados Unidos, donde sea, y vos querés hacer una compra, por más que tu cuenta sea en pesos, ¿podés pagar igual con la tarjeta de débito? Sí, podés pagar con la tarjeta de débito. Y obviamente se va a hacer la operación, ya sean pesos chilenos, reales, uruguayos o dólar, al tipo de cambio de la fecha. ¿De ese momento en el cual haces la compra? En el momento ese te va a hacer el tipo de cambio. Lo que sí hay que tener cuidado es con la extracción, con la tarjeta, en cajeros en el exterior. ¿Por qué? Porque el costo es de 5 dólares por extracción, pero algunos te cobran comisión del 0,5% sobre el monto extraíble. Te invocan por todos lados. Sí, la verdad que sí. Y te va a venir en la tarjeta de crédito, obviamente, el monto que extrajiste por cajero, más la comisión global del monto, que pasaba dólares a pesos, te va a estar cobrando esa tarjeta de crédito. Ahora, Damián, la gente que está en este momento de vacaciones, entonces, y se está enterando de esto, porque viste, te vas afuera y te olvidás un poco del país. Nos amargamos, Lucas. Agarrás y decís, bueno, si tengo efectivo o tengo débito, compro con esto, porque el dólar si sigue avanzando, el mes que viene me fulmina. Digo, ese es el consejo que le darías a la gente. El que puede, tiene la posibilidad de pagar en débito o efectivo que lo haga. Porque, en total, se cierra el cierre del día. Si es posible, pagaría o llevaría 20, 30% en efectivo, pero con la moneda local. Es decir, no ir, ahora que me voy a la segunda quincena de enero a Brasil, ir con dólares y comprar reales en Brasil. Ahí perdés muchísimo. La llevarías de acá. Llevas reales de acá. Vas a Casa Piano, llevas reales, de hecho, hay bastante pedido. Llevas pesos uruguayos o pesos chilenos. ¿Por qué? Porque evitas una doble operación de cambio. Y la pérdida puede ser sustancial sin movimiento. ¿Siempre se pierde? Claro. Porque hay gente que dice que depende a qué valor lo cambies afuera al dólar, si es más conveniente, podés ganar un poquito en los pesos locales. ¿Siempre se pierde haciendo el doble cambio? Con ese doble cambio siempre se pierde, porque cuando vayas a Brasil, te encontrás con las casas de cambio, que obviamente tienen su ganancia. Siempre se pierde en esa doble conversión. De acuerdo al destino, más o menos. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con los adelantos de efectivo que tienen las tarjetas en Argentina? A mí me pasa que voy a cargar nafta y me dicen, ¿quieres retirar dinero en efectivo con la tarjeta? Digo, ¿ahí te cobran también alguna comisión? ¿O es un servicio libre, digamos, gratis? Buena tu pregunta, porque es el otro problema que tenemos los argentinos este verano. No sé si se dieron cuenta, en las calles porteñas, pero sobre todo en los destinos turísticos locales, hay muchas colas en cajeros. A pesar de que están los billetes de 500 y 1000 pesos, hay muchas colas. La realidad es que esa operación no tiene costo, la extracción, si lo haces sobre el mismo cajero que pertenece a tu tarjeta. Claro, que uno nunca encuentra. Exactamente. ¿Y qué pasa? Si vas a un supermercado, claramente tiene que estar adherido a uno de los dos sistemas, Linco, Banelco, porque si estás operando con otro sistema, te van a estar cobrando. Claro, te van a cobrar la comisión. Ahora quiero seguir con esto, pero hay una información de último momento, que es, por lo que estoy viendo, muy fuerte. Tiene que ver con la causa vinculada a la nieta de Susana Jiménez, a Lucía Celasco. Recuerden ustedes que Lucía, la nieta de Susana, fue extorsionada por un hacker, por un periodista que ofició de intermediario, que está siendo investigado por la justicia, por tener cuatro videos íntimos, cuatro videos de contenido sexual. Allanaron la casa del hacker, que habría robado estos videos de la nieta de Susana. Martín. Exactamente, Diego. Esto acaba de suceder. Es una noticia de último momento, que sin dudas mueve, y de manera muy contundente, esta causa. Acaban de allanar la casa de una persona, llamada Gustavo Rubén Fabelo. Esto sucedió en El Palomar, y han secuestrado una enorme cantidad de pruebas tecnológicas. ¿Esas son las fotos del allanamiento? Esta es la foto del allanamiento. Es impresionante. Es impresionante lo que han secuestrado. Diego, te lo resumo. 16 teléfonos celulares, 20 pendrives, 40 discos rígidos, y atención a algunas de las cosas que voy a mencionar ahora, porque vos decías, Diego, la última vez que hablamos de este tema, que fuentes judiciales nos decían, cuidado porque esto es algo mucho más grande, esto es algo mucho más peligroso. Han secuestrado un DNI de una chica, de una mujer menor de edad, no lo vamos a decir, por supuesto. Una fotografía de una chica también, de una menor. Han secuestrado ropa femenina erótica, han secuestrado también videos de distintas personas, una computadora, dos consolas de juegos, cuatro cámaras digitales, seis memorias de videojuegos. En definitiva, lo que está buscando la justicia, lo que está investigando, es que si esta banda, además de sustraer videos de famosos, y luego extorsionarlos, se dedica también a la pornografía infantil. Insisto, un DNI de una menor de edad, fotos también comprometedoras de menores de edad, ropa de mujer, bueno, es larguísima la lista que hay. Se pueden ver CDs, Martín, también ahí, veo que hay como películas, si en las fotos se puede ver. También, hay como películas, esas carpetas donde vos guardás los CDs, parecieran películas, no sé si llega a ver ahí, y también acá abajo, también se ven CDs virgen, no es como para hacer reproducciones y copias. Inclusive, por eso hago el foco en esto, porque además de todo este material tecnológico, se ha secuestrado también una cámara filmadora, un telón verde, de los que se usa para hacer este tipo de videos. Ahí está, mirá, el croma. Exactamente, ese telón verde que se ve ahí abajo, ese croma, como le decimos nosotros. Claro, que está como haciendo de base de todo lo incautado, ven que es como un verde bien brillante, bien fosforescente, ese es el telón que se usa para grabar videos. Exactamente, junto con esto se ha secuestrado 1654 CDs y DVDs. Pido disculpas por estar leyéndolo, pero esto nos acaba de llegar. Está pasando en este momento. Está pasando en este momento. La policía de la provincia de Buenos Aires está allanando esta casa, insisto, de Gustavo Rubén Fabelo, en El Palomar. Lo que están investigando es si esta persona es justamente la que se dedicaba al hacker, el que realmente consiguió los videos de, por ejemplo, la nieta de Susana Jiménez, y también, y esto me parece lo más importante, Diego, si tenían pornografía infantil y si además la producían, por eso hacía yo, hincapié en la filmadora y también en ese telón verde. Eso es uno de los delitos más graves. Sí, es el más grave y el que realmente, digamos, puede desentrañar, como decía Fernando Burlando, algo mucho más grave de lo que en realidad supone ya la gravedad de las imágenes de la nieta de Susana. Hubo un detenido, como dije en este programa, aunque la familia y de propio Burlando lo negaban, un detenido por más de 20 horas que habría sido quien brindó información para llegar a esta persona. Ahora, más allá de todo este material, ¿él es el punto raíz de esta banda? No. Lo que aseguran los investigadores es que hay otro organizador que recibía el material producido por este eslabón, porque estas cadenas se manejan por células. Claro. Y donde cuesta mucho llegar a quién es el autor intelectual justamente de esta red. Ahora, varias cosas entonces para destacar de lo que están planteando acá Martín y Luis. Primero, ya no se trata del periodista, de los mensajes de texto, ya no se trata de este hacker o falso hacker con el que hablábamos hace algunos días, este chico Camus Hacker que siempre está involucrado en este tipo de escandaletes mediáticos, sino que se estaría tratando por lo que se ve en el allanamiento y por la formación que daban ustedes de una banda peligrosa dedicada a un delito vinculado al menos primero al hackeo de gente famosa y segundo a la pedofilia que es la pornografía infantil, uno de los delitos más graves y más aberrantes que tiene el código penal. Ahora, el primer día que hablamos de este tema en este programa yo dije algo parecido, o sea, que estaban tras la... que no era simplemente un hacker con un videíto dando vueltas por ahí, que había algo mucho más profundo y mucho más grave. Por lo que puedo ver en la foto eso pareciera ser un garage, ¿no? De una casa a una especie de... Sí, parece ser como el ingreso con un portón a una casa, a un domicilio, ¿no? Ahora, le quería preguntar justamente a Martín si uno puede intuir que esta persona tal vez sea, más allá de estar vinculada con una banda, quien haya contactado en su momento a Pablo Silva diciéndole que tenía un video. Bueno, eso es lo que se está investigando porque recordemos que en el allanamiento a Pablo Silva se retiraron también varios teléfonos celulares, ¿no? Ahora a esta persona se le han sacado más de 16 teléfonos celulares, insisto, lo estoy leyendo porque esto acaba de suceder, 20 pendrives, 3 tarjetas de memoria, 40 discos rígidos y en el medio de todo este material tecnológico aparece el DNI de una chica menor de edad. Digo, esto también es importante decirlo porque, bueno, el delito más importante de todo esto, como decía Diego, es la pornografía infantil, una filmadora, dos consolas de juegos, una computadora, dos gabinetes y lo que está a la derecha de la foto son como una especie de racks, a ver si vos me podés ayudar, de lo que se llaman criptomonedas, viste, digo que nosotros muchas veces lo mencionamos acá, son los bitcoins, exactamente, con esa especie de dinero virtual se usa muchas veces para hacer las transacciones a través de internet, digo, esto también es importante. Sin cuentas bancarias que puedan desnudar la identidad de quienes hacen la operación. Exactamente, a ver, según lo que contó... No cualquiera puede producir bitcoins, atención, requiere, como decían, de servidores especiales y de mucha energía y de mucho tiempo dispuesto a la realización de estas monedas virtuales que sirven muchas veces, hay fines nobles, por supuesto, pero muchas veces sirven para cometer delitos justamente, pornografía infantil, tráfico de armas, tráfico de drogas, porque es más difícil, dicen algunos, todavía está por verse eso, más difícil de rastrear. Según lo que había contado Camus Hacker en su momento, la cadena había sido así, a él lo había contactado un hacker conocido, no sé si un hacker o un personaje conocido de internet bajo un nickname, o sea, lo que sería un sobrenombre, le había ofrecido este video y Camus Hacker se había ofrecido a contactarlo con Pablo Silva, así lo contó él, ¿no es cierto? O sea, como que según él, Camus había sido el intermediario entre supuestamente esta persona que era conocida en internet y que tenía el material. Camus Hacker, en realidad, Camus Hacker, que en realidad se llama Emanuel Ioselli, que está condenado justamente por extorsión con material íntimo de gente de la farándula, nos dijo en este programa que él había dado la información a la justicia, o sea que tal vez la justicia llegó a este lugar producto de la información que dio Camus Hacker o el propio Pablo Silva. Ahora, cuando vayamos a tener más información, lo estaremos contando. Yo quería aportar que, a ver, acá el tema de la pedofilia, digamos, es como un tipo de delito y hay un mercado, es un espanto todo. Ahora, la cuestión en torno a la gente famosa que le secuestran, digamos, como pedazos de vida privada, ¿no hay también un llamado extorsivo a la víctima más que al medio? Donde pueda haber quizás una recompensa mayor. Bueno, ahí está, es lo que está investigando. De hecho, la cadena de llamados va primero a una persona del entorno de Susana Inés Hernández, que es asistente personal. Eso no cerraba el relato del colega. Por eso la investigación, perdón Luis, por eso la investigación es por extorsión. No por difusión de un material público, de privado, perdón, sino por extorsión. Eso no cerraba el relato del colega Pablo Silva, que creo debería volver de Uruguay, ya se estaban terminando sus vacaciones, que era porque si no pertenece a ningún medio en la actualidad, si no estaba trabajando en ningún medio ni gráfico ni televisivo, se presta como viabilizador de esta información al entorno de Susana. ¿Por qué no decir, no tengo medio donde ofrecerlo, dispone del material? Y punto. Por lo que se ve, Diego, está todo preparado para este tipo de extorsión, porque si tienen la forma de pagar para que no quede bancarizada la entrega del dinero, tienen todo ese material, todas cosas que nosotros en nuestra casa no tenemos. ¿Quién tiene 18 celulares y todo eso? Bueno, esto es importante. Eso que ven a la derecha de la imagen, que son como cajas con marco blanco, es lo que estaba contando recién, no es lo que estaban contando con Martín, son computadoras especiales, para decirlo bien ya, no bien a lo bruto, computadoras especiales para fabricar plata virtual, computadoras especiales para fabricar plata virtual y de esa manera poder hacer diferentes transacciones que sean, algunos dicen, más difícilmente rastreables. Es decir, es una banda sofisticada, ahí vemos elementos de producción y reproducción de material. Y hay que destacar también, Diego, la acción de la justicia, como muchas veces nosotros criticamos cuando la justicia es lenta, cuando no se mueve, bueno, estamos viendo que en este caso sí se está moviendo y han llegado a esta persona también por las pericias que le están haciendo al teléfono justamente de Pablo Silva. Yo pude acceder, lo pude leer, no lo tengo conmigo porque no me pudieron dar una copia, pero pude leer lo que fue el chat entre Pablo Silva y la productora de Susana Jiménez. Ahí, en ese chat, no se da una extorsión directa, no es que le dice directamente, mira, tengo este video, dame dinero a cambio o cómo me van a poder pagar a mí. Lo que hace Pablo Silva en esos chats es de alguna manera notificarle, contarle de la existencia de este video prohibido de Lucía Celasco, una persona allegada a Susana Jiménez y lo que hace es de alguna manera darle a entender como que hay una persona que pide 8 mil dólares, le menciona en el chat, le dice, están pidiendo 8 mil dólares, ¿cómo quieren resolverlo? ¿Cómo quieren resolverlo? ¿Cómo van a hacer? ¿Cómo piensan hacer con esto? Eso es el parámetro, lo que dirá la justicia, el indicio de que acá se trata de una extorsión porque no es que el Pablo Silva periodista le da directamente el material. Solamente avisa y dice. Avisa y nada más. Pero es un nexo. Perdón, como que merodea la idea de que él podría oficiar de intermediario. Él dijo que le dijo, es mejor que lo tengan ustedes, no sé si vos lo pudiste leer eso, que le dice, es mejor que tengan ustedes el material antes que esté dando vueltas por ahí. Vos Martín le diste el chat, o sea, este chat es parte de la causa, vos tuviste acceso. Yo tuve acceso, eso lo dice al principio, hola, ¿cómo estás? Soy Pablo Silva, mirá, quería contactarte, se presenta, tengo este material, es mejor que lo tengan ustedes. No es que le dice, es mejor que lo tengan ustedes, yo no quiero saber nada. Pero hay un pedido de dinero, como dijo Mauricio Alessandro. Le menciona el dinero, le dice, hay 8 mil dólares que están pidiendo, ¿cómo van a ser ustedes? ¿Cómo piensan resolverlo? Usa ese tipo de frases. Hay una cosa. Hay una cosa. Hay una cosa. Hay una cosa. O sea, es un partícipe necesario de una red que está extorsionando. Bueno, de hecho, por eso lo llenaron, por eso él es el imputado, por ahora el único imputado en la causa a la que tenía acceso a Martín. En esto que nos está contando Martín, me parece que realmente está la llave de todo esto. Porque si vos, como periodista, ponele que decís, ok, voy a contactar a Inés para que le llegue este material a Susana, porque está vinculada con la nieta, decís, Inés, mirá, me están pasando esto, está aparentemente circulando este video, te pongo en contacto con la gente, querés que te pase el contacto a vos, les paso el tuyo, y yo me abro. Pero si vos ya estás diciendo, ¿cómo van a ser? Es como que vos solito te estás diciendo. Y estás mencionando la tarifa, además. Claro, hay un paso preliminar, no es que te llegue la foto de la salida de Mecha del casino de Punta del Este, te está llegando una prueba, una captura de un video que no debería estar en circulación de manos de nadie. La primera reacción es, discúlpame, mi nivel de periodismo lo registro con determinada ética, eso no me parece material periodístico, guardate esa imagen. Y la segunda instancia es, tal vez viabilizarlo, pero no ponerte como medio para eso. Exactamente. Muy bien, por suerte le estoy investigando, como decía Martín, rápidamente la justicia, esto está sucediendo en este momento, por eso te lo queríamos contar e interrumpíamos el tema que estábamos conversando, porque es una información importante que tiene que ver ni más ni menos que con Susana Jiménez, cuando haya más información, retomamos. Hay dos preguntas de la gente, Dami, que tiene que ver con el tema anterior, con la tarjeta de crédito, con la suba del dólar, que llegaron a través de Twitter, que queremos ver, compartir, a ver si la podemos responder. Dice, quiero saber cuánto es el porcentaje de mora que me cobran si en vez de pagar el mínimo pago la mitad del total de la tarjeta. Bueno, a ver... El interés, cuando dice porcentaje de mora se refiere al interés. Claro, el interés. Ahí es un problema porque lo estábamos explicando, la realidad que si vos pagás siempre el mínimo que parece que es aliviarte la carga que tenés, se te va acumulando ese saldo pendiente. Ese saldo pendiente, hoy, ese costo financiero total es de hasta el 60% de interés. Y si pagás la mitad de la tarjeta, no el mínimo, como preguntaba la gente, corre el mismo sistema, o sea, los intereses son iguales. Son iguales, porque vos en realidad tenés acumulado de antes saldos que quedaron pendientes. Entonces, es un problema. Yo digo, el pago mínimo tiene que ser una situación de extremo recurso. No utilizarlo como forma de refinanciar permanente. Si no, algún momento en el cual no podés pagarlo, pagá el mínimo, pero después tratá de pagar saldo. Damián, en la mayoría de los casos, digo, porque podemos hablar de los que se van de vacaciones, los que se excedieron en las fiestas, en la mayoría de los casos la gente está sobreendeudada, con tarjetas con límites muy bajo, por debajo de los 10 mil pesos, y no le queda otro que refinanciar la comida que compró hace dos meses. Sí, para refinanciar comida, yo directamente ni lo sugiero. Comida en cuotas, no. No, no, para nada. Lo que yo sugiero es la realidad que vamos a transitar un primer semestre donde claramente el peso de los servicios respecto de la compra de bienes, que es lo que financiás con tarjeta, va a elevarse. Porque claramente el cambio de tarifa va a hacer que de nuestro salero tengamos que disponer más para el pago de servicios. Entonces, claramente tenemos que hacer seguramente algún tipo de reestructuración del gasto racional en la compra de bienes. Ajuste. A indumentaria, calzado, seguramente, pero no tocar los bienes para, tocar la comida para financiarla con tarjeta. Seguramente, tratemos de ajustar en bienes durables, pero no en bienes de consumo. Te hago una más de Twitter que está buenísima hasta que viene. Fíjate, si en vez de pagar el mínimo conviene pagar el saldo en planes de cuotas de los que ofrecen las tarjetas. Bueno, si lo pagás en el planes de cuotas que te ofrecen las tarjetas, lo que vas a hacer es refinanciarlo. Ese refinanciamiento tenés que ver cuál es la tasa de interés que te cobra la tarjeta. Sí, claramente, si te queda un saldo es mejor refinanciarlo. Lo importante, como digo, tratar de pagar ese saldo lo más rápido posible, Diego, porque evidentemente también terminás pagando una tasa de interés alto. Tené en cuenta que los que están sacando un crédito personal para pagarlo están pagando una tasa del 38%. O sea, eso vendría a ser como una especie de tasa de corte. Si te están cobrando una tasa de interés mayor y te conviene pagarlo con un crédito personal. Muy importante esto que contás, Damián. Gracias por haber venido. Muy interesante y me va a ver como siempre. Vamos directamente a Mendoza. Allí ocurrió este hecho insólito que yo les contaba al comienzo del programa. Un hombre está detenido por haber envenenado a 34 cóndores andinos y otros animales. Todos además en peligro de extinción. Ahora, además de la crueldad animal, además de lo que esto significa ya de por sí, se utilizó un agroquímico muy peligroso que puede afectar fuertemente a los seres humanos también. Es decir, que nosotros también estamos en peligro. Nos vamos directamente a Mendoza donde ocurrieron los hechos. Allí está Jennifer Ibarra que es médica veterinaria y presidenta de la Fundación Colunche justamente para ayudarnos a entender un poco lo que pasó. Jennifer, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Contanos, ¿qué fue lo que pasó? Aparecieron de golpe animales muertos y hay un hombre detenido por haberlos envenenado. Sí, de vuelta. Así tienen que decirlo porque estos son los próximos 34, o sea, llegamos muertos en 36 cóndores 13 meses a continuo. El año pasado fueron 32, hubo una matanza importante, no sé si se acuerdan en Cucuy, 19. Bueno, y esta semana, la semana del 15, tuvimos estos 34 en Mendoza. Sí, casi seguro muertos por envenenamiento con agrotóxicos, ¿no? Que es una costumbre acá del lugareño, de la gente del puestero de envenenar, poner un cebo tóxico para eliminar predadores y bueno, cayeron estas aves, ¿no? Ahora, el hecho de que hayan caído a las aves y varios animales más, estamos hablando de casi 40 animales asesinados con este veneno, estamos averiguando y lo que descubrimos es que este veneno que se utilizó es tremendamente peligroso para nosotros también, para los seres humanos, no solo para los animales. Absolutamente, es muy peligroso, estamos hablando casi con seguridad del carbo furan, porque ya otros estudios dieron positivo al carbo furan, el furadán es el nombre comercial, hay países en los cuales ya está prohibido y es como vos decís, es súper peligroso, apenas lo tocan, algunos cóndores no alcanzan ni a comer, tocan el veneno y mueren, así como lo tocan ellos lo pueden tocar algunas personas, hoy estamos hablando de 34 cóndores, pero podríamos estar hablando de personas, de niños, de los mismos hijos de los puesteros, estamos hablando de contaminación del suelo y del agua con estos productos tóxicos. O sea, este veneno que vos estás contando puede causarle la muerte a las personas que estén cerca, que estén en contacto con él. Sí, y no sé si ustedes recuerdan la muerte de la niñita que murió por comer una mandarina el año pasado, era este agrotóxico, justamente. Es impresionante, impresionante la historia. Ahora, digo, ¿hay algún tipo de negociación entre los responsables de medio ambiente con productores que obviamente generan fuente de trabajo y productos que se supone que son para ser comestibles? Frente a la amenaza a veces de, por ahí, animales que por su propia red alimentaria necesitan alimentarse. Digo, ¿no hay una vía razonable desde cuándo aparece este veneno infalible que va con todo? Esto se ha hecho siempre. En los años 60 la vedette de la intoxicación hacia la fauna silvestre era la estrignina. Se vendían elementos y herramientas para poner cartuchos de estrignina que los predadores comían y morían. Hoy se usan los agrotóxicos que están más a mano. La estrignina ahora es más difícil de conseguir. Y respecto a tu pregunta, sí, por supuesto que el tema es que los ministerios de economía de cada provincia hicieran que el producto de los ganaderos valga, que las cabras tengan precio, que tengan caminos, que tengan sus frigoríficos, que el camionero que va a buscar esa hacienda pueda entrar a los campos. Nosotros recientemente tuvimos incendios y una de las fallas fue que los caminos no están en condiciones, que tengan genética, que la carne les valga, que tengan sanidad. Todo eso va a hacer que la producción mejore y que no sea el que el hilo se corta por lo más delgado que siempre el puma o el zorro. Acá estamos ante una sumatoria de cosas. El pobre puma viene a ser la frutista del postre, pero no es el responsable de una economía súper frágil como es la de los posteros. Además de que están en tierras desertificadas, con falta de pasto, sobrecargadas. Jennifer, ¿hay cultivos por allí de papa, maíz o soja? Porque por lo que tengo entendido es como bien decís un agrotóxico viejo, ya ha dejado de usar en gran parte del mundo para el control de plaga en este tipo de cultivos. No, en esta zona justo donde ha ocurrido este accidente o no, se cultivan sobre todo papas. Este agrotóxico se utiliza para preparar la tierra para luego hacer estos cultivos. Esa es la finalidad que tiene. Y en esta zona sobre todo de la larga estamos viendo las imágenes Jennifer, son terribles las imágenes, los cóndores ahí muertos, incluso los esqueletos de los animales que han quedado, el puma ahí tirado también al lado de las aves. La verdad que es increíble, es un tema muy delicado, muy importante, este agroquímico que puede ser mortal para los seres humanos también. Peligro con estos agrotóxicos, podemos estar consumiendo alimentos envenenados. Tenemos un informe, mira. Según datos oficiales difundidos por el SENASA, el ente que se encarga de regular la calidad de los alimentos, más del 60% de las frutas y verduras que consumimos todos los días están contaminadas. ¿Qué es un agrotóxico? Un agrotóxico es un veneno. Es un veneno. Esta contaminación continua con pequeñas dosis de agrotóxicos, encima no es con uno solo, es una mezcla de distintos agrotóxicos, va generando un daño en nuestro organismo, obviamente. Hay un riesgo de que las personas que estamos ingiriendo estas verduras, estas frutas, no podamos reparar el daño que nos generan estos venenos. Sobre algunos productos que consumimos todos los días, las cifras que arroja el informe son alarmantes. Por ejemplo, en las peras, de 309 casos analizados, en 302 se encontraron sustancias tóxicas para el organismo. En el caso de la mandarina, dio positivo más del 80% de los análisis realizados y en total se hallaron 16 tipos de agrotóxicos distintos. Entonces nosotros, ingerir estos venenos, por más que sean en pequeñas dosis, va generando un daño. Muchos de los productos que ahora el Senasa dice que están presente en la papa o en el tomate, son productos que se usan inicialmente para matar ratas. O sea, son venenos muy poderosos. Ahí está el peligro de estos agrotóxicos que pueden ser muy peligrosos para la salud humana, no solamente para los animales. Mirta Borras es doctora, médica, toxicóloga, está aquí con nosotros. Mirta, gracias por venir. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Un poco inquietos con esto que estamos viendo, la verdad que nos preocupa muchísimo la salud. Ahora quiero conversar con vos, pero quiero darle la bienvenida también en otro de nuestros móviles a Patricio Leicei, él es periodista, autor del libro Envenenados. Así que más que nunca darte la bienvenida, Patricio. ¿Cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por la posibilidad de hablar de este problema. No, por favor, arranco con Mirta que está acá en el estudio. Estamos consumiendo alimentos que podrían estar potencialmente envenenados por agrotóxicos peligrosísimos. Podríamos decir más que envenenados, contaminados. Contaminados. Sí, me gustaría más esa temática, ese tema, porque de lo contrario estaríamos creando un miedo en la población que a veces, tomando ciertas medidas, podríamos llegar a disminuir. Correcto. Y lo más importante es lo que había dicho el doctor Ávila. No es la cantidad que tenga cada alimento, sino el mal uso de los alimentos, la mala higiene es la que hace que pequeñas dosis vayan acumulándose. Y otra cosa que es importante, estamos hablando de contaminaciones ambientales, porque a pesar de ser tóxicos, sí, contaminan el ambiente. Y algo muy importante para quedar claro es que las contaminaciones, los procesos, las enfermedades normalmente en medicina nos enseñan que tiene un periodo de incubación, un periodo de estado, un tratamiento y un alta. En cambio, en las enfermedades ambientales lo que existe son periodos de latencia. Y entonces, tenemos que pensar que hay posibilidades que atraviesen generaciones el contacto que hoy tenemos con una sustancia y que le pueda ocurrir el riesgo o la enfermedad a cualquier generación de... Pero, Mirta, perdón, ¿no es tan fácil? Digo, uno lavando, por ejemplo, un tomate... Es mucho más fácil lavar... A ver, por eso digo, las medidas más simples son las higiénicas, las que uno sabe. Esto de... Todos sabemos, todo es interesantísimo el libro que hizo el doctor, que me parece sumamente interesante, sobre todo para que todos estemos en conocimiento de todos estos datos. Pero lo más importante, ¿se acuerdan ustedes en la época del cólera cuando nos decían que teníamos que larvar las verduras de hoja con las gotitas de lavandina o cinco gotitas de vinagre? ¿Quién dejó de tener en su casa? A partir de ahí, será que yo soy mayor y entonces recuerdo esa fecha, un gotero con lavandina o con vinagre en el lugar donde uno va a lavar la verdura normalmente. Esto es algo que no debería perderse. Recordemos cómo es esa fórmula, Mirta, porque es importantísima. Son una o dos gotas de lavandina por cada litro de agua. Por cada litro de agua. Dejarlas en remojo cinco minutos, escurrirla y entonces uno las podría comer tranquilamente. ¿esto pasa también con las frutas? Digo, las manzanas, las zanahorias, los tomates. Uno tendría que tener una buena higiene de todo este tipo de cosas, sobre todo, no antes de guardarlas, sino antes de consumirlas. ¿No antes de guardarlas? Y antes de guardarlas, seguramente, podés romper alguna parte y entonces se te puede llegar a poner en mal estado teniéndola en reposo en una frutera. Eso ayuda a eliminar el agrotóxico, porque uno imagina, por ejemplo, el caso que acaban de denunciar del carbofurán, que se mete en la raíz y dentro del cultivo. El carbofurán es un carbamato, es un pesticida que se usa, que tiene, si lo tenemos que decir médicamente, un aspecto sistémico. ¿Cuál es su función? Actúa en toda la planta, desde la tierra, entra por las raíces y actúa en todo, salvo en los frutos, ¿sí? Únicamente. Y sobre los animales que habían quedado los esqueletos, muchas veces se usan esos esqueletos, los embebidos, ¿sí? En carbofurán, para que las aves de reapiña y demás vayan y se coman realmente eso y ahí se propaga el agrotóxico. Ahora, decíamos, en el móvil está Patricio Licei, que es autor de un libro que se llama Envenenados, así que, obviamente, queremos escuchar también tu opinión, Patricio, de esto que estamos viendo. Insisto, yo veo las imágenes y me da mucha impresión. Vos que trabajaste el tema, ¿cómo lo ves? Sí, bueno, realmente es una consecuencia, por supuesto, que trágica, ¿no es cierto?, de un uso, primero irresponsable y, obviamente, descontrolado de sustancias sumamente peligrosas. Estamos hablando, obviamente, de un producto que causó, por ejemplo, la muerte de una nena en Corrientes el año pasado porque se utiliza justamente para, bueno, envenenar, para generar cebos, ¿no es cierto?, que comen después las especies que los productores consideran como plagas. Y, bueno, lamentablemente tenemos un nivel de descontrol y de venta de estos productos que básicamente se hace de manera irrestricta. O sea, hoy uno puede ubicar en muchos casos ofertas de Furadán, ¿no?, que es el nombre comercial del Carbo Furano, en redes sociales. De hecho, hasta hace algunas semanas era posible ubicarlos en portales como Mercado Libre, ¿no es cierto?, por ejemplo. Creo que esto lo que expone en definitiva es lo agrotóxico del modelo, en definitiva, ¿no es cierto?, que solamente requiere de estas sustancias para poder funcionar y, bueno, tenemos estos casos que son fuertes, son muy potentes, obviamente, y llaman la atención, pero, bueno, es una práctica que también llega a nuestros pueblos, está en lo que comemos precisamente y en la producción de lo que exportamos fuera de la baratina. Patricia, te hago una consulta porque todos sabemos que una cosa es tener una quintita en tu casa, tener unas plantas de lechuga, unas rúculas, unos tomates, unos morrones y lo que significa, de verdad, el cuidar esas plantas porque es cierto que hay plagas, que hay pestes, que tenés que luchar contra ellas y que muchas veces estos venenos, estos agrotóxicos, obviamente, son, digamos, agresivos para lo que es el consumo, pero una cosa es tener una quintita y otra cosa es tener una plantación como las que vemos. ¿Quién legisla cuáles son los agrotóxicos que se pueden usar? Si es que se pueden usar, ¿en qué medidas se pueden usar? Porque debe haber una legislación al respecto. ¿O estamos al descubierto de eso? No, Argentina no tiene una ley nacional que regule el uso de agrotóxicos y el uso real. Exactamente, a ver, hay que pensar que la gran explosión del uso de agrotóxicos en Argentina tiene que ver con la entrada de la soja transgénica en el año 96. De ahí hacia acá, nosotros aumentamos un mil por ciento el uso de estos pesticidas durante el año, en términos de un año, 300 millones de litros aproximadamente, ¿no es cierto? Y esto se hizo en base a un vacío legal, justamente, que es el uso irrestricto, descontrolado, por supuesto, mientras que se intensifica la aplicación de pesticidas. Esto, lamentablemente, llega a un nivel que lo encontramos en las verdulerías como los informes que dio el año pasado a conocer naturaleza derecho, la organización, que son informes del mismo CENASA, en donde incluso este furadán aparece en el apio, aparece en la frutilla, y me permito corregir a la doctora, no hay manera de eliminarlos por más que se lave la fruta, por más que se pele, o sea, hoy por hoy son moléculas que están creadas para estar directamente dentro de los productos y no ser eliminados fácilmente. Es lo que se llama residualidad. ¿El Ministerio de Salud no debería ocuparse de esto y tomar cartas en el asunto? El Ministerio de Salud y los médicos deberían ocuparse, por supuesto, pero generalmente no se hacen responsables y tienden inclusive a evadir la problemática, ¿no es cierto? Hablar sobre este tema o cuando tienen el caso de un afectado también ocurre muchas veces que no quieren firmar los certificados médicos. entonces tenemos un problema legal, ¿no es cierto? Un problema de la justicia que no opera, de abogados que no toman los casos y también de los médicos que hacen la vista gorda, hacen a un costado esta cuestión y la minimizan. Dicen que esto es un tema que es el mal uso. No es el mal uso, estamos usando productos que están prohibidos en muchísimos países y nosotros no solamente hacemos uso de eso también. Cuando uno observa estadísticas del Senasa sobre las frutas y las verduras contaminadas, se encuentra que en la mayoría de los casos son productos que no están habilitados para la agricultura. Bueno, yo te quería preguntar porque a los tóxicos en los programas de televisión uno se acuerda, Telenoche investiga, ¿se acuerdan? En los 90 cuando salieron los informes que se hacían más bien sobre el trabajo de las tabacaleras y los que sufrían las consecuencias eran los banderilleros, los niños. Los que trabajaban, se les deformaba la cara, tenían grandes problemas. Hoy, año 2017, vos hablabas de las... 18. Despedaste. No me acostumbro. Estamos acostumbrados, te vas a Luján y vas a comprar una verdulería y la huerta está ahí atrás y sentís que tiene otro sabor la verdura. Es así. Es que no tiene agrotóxico. Es que hay cultivos que se llaman orgánicos donde no se usan agrotóxicos. En la medida que estos alimentos orgánicos sean más accesibles económicamente, todos podríamos usar absolutamente lo mismo. Quiero corregir que yo estuve invitada en la Cámara de Diputados que quieren hacer una ley sobre la aplicación de agrotóxicos que realmente me invitaron por agroquímicos y como yo soy toxicóloga, fui a hablar del daño que realmente produce en el ser humano y realmente son agrotóxicos para nosotros. Y entonces, lo más importante es que existen demasiados intereses creados, sobre todo, las empresas de fumigación, la gente que tiene los campos, los agropecuarios los agropecuarios y demás, que yo sola con mi presencia iba y hablaba de este tema y les puedo asegurar que el resto de la gente... Es más confiable en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires comprarle a la huertita que está ahí que ir al mercado central donde hay productores más grandes. Mire, realmente yo, por ejemplo, tengo pequeños sembrados en mi casa y no uso ningún agrotóxico. Eso es la diferencia entre una cosa y la otra. También quería agregar algo. Que la ley tendrá que salir en algún momento. También tenemos que pensar cuántos lugares de venta, cuántas campañas y cuántos grupos de gente que están sembrando y vendiendo y que tienen sus verdulerías después en la capital. ¿Cómo se hace eso? A ver, ¿cómo siembran? ¿Cómo cultivan? ¿Qué es lo que usan? Eso tampoco está realmente muy claro. A ver, Patricio, en el móvil quería agregar algo. No, no. Primero, obviamente que la producción orgánica es la salida y el consumo de orgánico y como bien dice la doctora, hubo un proyecto de ley en discusión. Se estuvo trabajando, yo estuve convocado también y eso fue hace más de... un año, casi dos años, realmente no hubo novedades. No hubo novedades. La realidad es que hubo un poder de presión del lobby de las compañías enorme para seguir utilizando este tipo de productos. En muchos casos se discute la distancia de fumigación, pero en ningún momento se pone en discusión el modelo agropecuario que estamos teniendo que está sujeto a utilizar venenos para producir alimentos. Hoy por hoy, es cierto, tenemos los cultivos orgánicos que son minoritarios en muchos casos porque hay una decisión, una presión del otro sector que no permite que esto crezca, también desde el Estado, porque esto es un modelo que nace desde la política misma, ¿no es cierto? Pero también tenemos esta, la ausencia de controles. O sea, hoy por hoy, ir a hacer un control en el cordón del conurbano donde se están generando frutas y hortalizas es prácticamente imposible. O sea, uno como periodista no puede ingresar en muchos casos a esas huertas para ver cómo se está trabajando y ahí es donde está la acumulación mayor de agrotóxicos a la par de la soja o del maíz. Sumándome a lo que vos decís y lo que decía la doctora, los intereses creo yo, si no, por favor, refutame, no tienen que ver solamente con las empresas. Año 1999, parece la prehistoria, pero fue ayer no más, madres de Ituzangó, mujeres muy humildes de la provincia de Córdoba denunciando casos de cáncer absolutamente, digamos, sobredimensionados para la población. Las ignoraron hasta que su caso llegó fuera de las fronteras. Año 2015, ayer no más, un conjunto de profesores en la Universidad Nacional de Córdoba hicieron un estudio sobre Montemaíz donde se planta soja. También encontraron tumores 100% más grandes que los relativos a la misma enfermedad. ¿Qué pasó cuando llegaron al Consejo Directivo? Desautorizaron la investigación en una universidad nacional porque quien auspiciaba este proyecto era Monsanto. Hablas con Monsanto y dicen, disculpame, anda a hablar con Pai oner que también produce agrotóxicos. Y uno dice, ¿podemos comer sin agrotóxicos? Es un modelo ya olvidado. No, es tal cual, Luis. Aparte, hay que pensar lo siguiente. En el caso de las madres de Ituzaingó, quien primero sale a refutar la posición, ¿no es cierto? Y también lo que se estaban exponiendo las mismas madres que estaban enfermas. En muchos de los casos fallecieron, algunas siguen estando con problemas de salud viviendo en el mismo Ituzaingó en la periferia de Córdoba. Quien refuta esta posición es el Estado, es el municipio, la ciudad de Córdoba, después se pliega a la provincia, inclusive el mismo gobierno nacional en un punto hizo la vista a un costado, ¿no es cierto? Entonces, realmente hay una decisión política de seguir fomentando este tipo de agricultura con estas consecuencias. Hoy nos sorprendemos, ¿no es cierto?, por esta cuestión de los 34 cóndores que por supuesto que es una tragedia, una tragedia ambiental, pero esto está pasando todos los días en nuestros pueblos con indicadores de cáncer como vos recién contabas en el caso de Montemais, en San Salvador, en la provincia de Entre Ríos, capital nacional del arroz, de ahí viene el arroz que nosotros consumimos, tienen un 40% de muertes por cáncer, hay dos estudios de dos universidades nacionales, La Plata y Rosario que comprobaron que el problema es la utilización de pesticidas y los residuos sobre esa ciudad y así tenemos infinidad de casos. Y Patricio, ¿cuáles son? Es lo que nunca se pone en discusión, el modelo, ¿no? ¿Cuáles son los casos, digo, no sé, ¿cuáles son los alimentos que suelen estar más contaminados o con los que hay que tener más cuidado, digo, desde nuestro lugar, ¿no es cierto?, como consumidores para por lo menos hacer algo al respecto. Bueno, lamentablemente tenemos, o sea, debemos decir que hay que consumir más frutas y verduras, pero fíjense, el año pasado yo estuve con ustedes en el programa hablando de las estadísticas de Senasa, lo que decían al principio, más de la mitad de las frutas y verduras están llegando con contaminación con pesticidas y no digo que no es que esto no sea lo usual, el tema es que son productos que no están habilitados para la agricultura y el mismo Estado a través del Senasa dice, uy, qué sorpresa que tenemos, miren lo que encontramos, lo que no dicen es de dónde llega, un poco lo que decía la doctora, de dónde llega, cómo se produce, de qué manera eso llega al mercado central, por qué eso está ahí disponible para la comercialización, la llegada a las verdulerías y qué es lo que en definitiva estamos comprando nosotros, ¿no? Nunca sabemos si la mandarina envenenada como pasó en el caso de Corrientes es la que vamos a elegir mañana nosotros en la verdulería de la vuelta de casa. Bueno, hay algo que es importante y muchas veces la gente dice qué pasa, por ejemplo, con los productos orgánicos que son tan caros, más allá del vacío legal del que estamos hablando en este momento, hay una realidad, si vos vas a hacer una quinta orgánica no es lo mismo, si vos ves que los tomates tienen arañuela roja, ponerte a limpiar hoja por hoja de cada planta de tomate con agua con jabón que ponerle un pesticida que obviamente es una solución muchísimo más rápida y prácticamente instantánea, por eso también es que se elevan tanto los precios de los productos orgánicos, por el trabajo que le lleva al productor el que la fruta o la verdura que está cosechando llegue en condiciones óptimas al consumidor, ese es el tema también, o sea, es todo un trabajo, pero también tenemos... Eso está bien, hay un tema también de oferta y demanda, o sea, si nosotros también exigimos más, obviamente que vamos a hacer bajar el precio, es un mercado abierto para eso también, el punto cuál es, es que las empresas han trabajado muy bien con espaldarazos obviamente del Estado para hacernos creer que la única manera de producir es esto y que es la manera más simple, ¿no es cierto? Como decimos en los pueblos, yo vengo de Pueblo, de la provincia de Buenos Aires, es el famoso matayuyo que se usa en las plazas, es glifosato, ¿no es cierto? Eso se ha naturalizado, han sido tan efectivas las empresas en instalar en ese modelo que hoy prácticamente nos parece descabellado producir de otra manera. ¿Pero eso es por rentabilidad? Y bueno, es un tema cultural, hay que trabajar desde esa cultura. ¿Es por salubridad o por rentabilidad para que podamos... Por rentabilidad. Por rentabilidad. Perdón Luis, sí, es un tema económico, estrictamente económico y es un problema político. Ahora... El tema es que cuando esto se inició, nosotros tenemos más de medio siglo de utilización de pesticidas, pero se intensificó, dije yo, a partir del 96 y le hicieron crear a los productores que esta era la manera más simple y más económica también de generarlo y hoy por hoy ni siquiera de esa forma porque como yo decía tenemos 1000% de aumento en el uso de agroquímicos en algo más de una década. Entonces cada vez vamos a intensificarnos más como un país agrotóxico, lamentablemente. Hay algo que me llamó mucho la atención cuando estuve leyendo e investigando sobre este tema que hay algunas sustancias, te pregunto a vos Mirta, que son sustancias que están prohibidas y otras que están no autorizadas. ¿Qué diferencia hay entre prohibidas y no autorizadas? Prohibidas tendrían que haber desaparecido de la venta y no autorizadas quiere decir que todavía no se llegaron a prohibir que no deberían estar a la venta pero que normalmente podés llegar a encontrarlas en cualquier lugar. Por ejemplo, sobre todo cuando la gente va a comprar, la gente que fumiga con su mochilita y demás, su sembradío y les venden las mezclas que quieren con productos que quieren el que le vende. Es una locura que funciona así. ¿Cómo es? Pero que desgraciadamente no debería pero desgraciadamente es increíble pero pasa y el no reconocimiento como él decía de los profesionales de la salud y tiene razón, yo he visto profesionales, yo he visto maestras que trabajan en Gualeguaychú con pueblos fumigados, con colegios fumigados donde tenían enfermedades importantes declaradas por la fumigación realmente que las he tratado yo y que nunca fueron reconocidas ni siquiera como enfermedad laboral a nivel del Ministerio de Educación. ¿El mundo moderno en qué anda? Si lo pregunto a los dos a ver si tiene respuesta. Bueno, en Europa está prohibido el producto que hoy estamos hablando, en Canadá está prohibido, ¿por qué? porque hubo matanzas de animales importantísimos, muertes de animales importantísimos. En Estados Unidos en el año 2008 se hizo una petición, la EPA hizo una petición para prohibir este producto y en el 2011 recién se trató y los intereses creados dijeron que no era tema para tratar en salud. Patricio, que estás ahí en el móvil. Sí, no digo, partamos de lo básico, Francia, vos en Francia no podés tener un cantero con soja transgénica. Exacto. Ese es el punto de partida para entender lo que está pidiendo el mundo. Acá nosotros somos los proveedores básicamente. ¿Qué ha hecho el mundo en muchos de los casos? ¿Qué ha hecho Asia? ¿Qué hace China? ¿Qué hace un poco Europa? Traslada el costo ambiental a los países periféricos como ha sido la historia general de nuestros países. Bueno, Patricio, pero perdón que quiera corregirte es un perdón una sola entre línea porque si no también tendemos a confundirnos. A confundirnos. El mundo pide eso para sus propios países. Pero comen luego lo que nosotros producimos, como decís vos, Asia y Latinoamérica envenenando su tierra y sus pueblos. Exacto. O sea que tienen también un doble discurso bastante nocivo. Te compran los mejores. Es que ahí está el perdón Luis eso era un poco lo que quería comentar ¿no es cierto? Francia tiene esta postura con los transgénicos discute el uso de glifosato pero no tiene problemas en comprarle granos a la Argentina que están tratados con transgénicos perdón, que son transgénicos y están tratados con pesticidas. Es un poco la doble moral por así decirlo. Que los productos peligrosos los usen los otros países mientras ellos están protegidos con la legislación. Gracias por haber estado ahí Patricio. Te mandamos un abrazo enorme. Gracias. Patricio Valisegui periodista, autor del libro Envenenados. Mirta también gracias por venir. Por favor. Medica, toxicóloga y Jennifer Ibarra que estaba en nuestro móvil también. Retomamos el tema que estábamos hablando antes tiene que ver con Susana Jiménez con su nieta extorsionada por videos prohibidos. En línea está Fernando Burlando abogado justamente de Susana Jiménez. Te mostramos recién allanamiento de último momento donde se encontró de todo y efectivamente parece que es una banda grande y peligrosa que no se trataría simplemente de un caso menor. Doctor Burlando Buenas tardes. ¿Cómo le va? Diego, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, aquí estamos contando esta información. Recién veíamos las imágenes. Martín Candalaf aquí hacía una especie de listado de lo que se había encontrado en el allanamiento y lo que parece es que se trata de una banda peligrosa por lo menos de algo más grave de lo que parecía en un principio. Bueno, en realidad es que nuestras sospechas desde el principio debo acá darle una realmente como previó la fiscalía que se trataba de algo mucho mayor de lo que nosotros imaginábamos es la doctora Córcia que junto con la policía de la provincia hicieron realmente un trabajo un trabajo sin plan un trabajo diferente un trabajo donde la preocupación de una familia se ve de alguna manera contenida por la respuesta de la justicia y de esa autoría de la provincia. Fernando, te quiero hacer una pregunta directa porque acá Martín cuando trajo la información planteaba algo inquietante peligroso grave y bochornoso que es que habrían encontrado material que podría vincular a esta banda la banda que supuestamente hackeó la computadora del novio de la nieta de Susana con una banda de pornografía infantil o que pueda tener que ver con la pornografía infantil ¿la ni investigación va por ese lado? Esa es la investigación esa es digamos la pesquisa que se seguía y que reitero a los investigadores nosotros como creyentes teníamos desde el principio no descartes absolutamente nada es algo realmente tremendo es algo mucho más grande de lo que inicialmente se le comunicó a la sociedad o a la gente nosotros teníamos entendido que podía haber una red de trata y de prostitución infantil para esta gente que entendemos o por lo menos los investigadores entienden que la cabeza es este hombre y por supuesto que hay tres o cuatro personas más que vamos a seguir para poder primero imputarlos y después ver si perseguimos la detención de esta gente por gente peligrosa que no puede estar realmente en la casa sino en función de los delitos que se están investigando y es una banda por lo que vemos grande ¿no Fernando? porque recién mostramos las imágenes recién las veíamos también del allanamiento y por lo que vimos se encontraron servidores computadoras especiales para fabricar monedas virtuales no cualquiera puede hacer eso estamos hablando de una banda grande con infraestructura y si se dedican a la pornografía infantil además uno de los delitos más graves y aberrantes que tiene el código penal argentino discos discos rígidos pendrive teléfonos netbooks o sea realmente tenían toda una estructura con la cual se les tomaba tal vez fácil y sencillo hacer estas asquerosidades que hacían porque como dijo Susana esto es una inmundicia y me parece que se quedó corta con el objetivo calificativo de todas maneras quiero aclararte que hay dos o tres personas más y yo personalmente estoy interesado en llevarle de alguna manera a la familia resultados de una buena investigación se van a hacer las pericias y que después a todos los involucrados necesariamente en la justicia los va a tener que detener así lo vamos a pedir te reitero porque el delito que aquí se investiga más allá de que detrás de esto hay una gran banda extorsionar es algo que le quita paz y tranquilidad a una familia que no buscó para nada ser protagonista y parte de toda esta inmundicia Fernando estoy hablando con una persona que tiene mucho conocimiento en este tipo de delitos y me habla lo voy a decir textual de lo que puede llegar a ser la causa del siglo con respecto a esto es tan grande esta banda y son tan grandes las derivaciones y las ramificaciones que puede tener esta causa y también preguntarte porque me llega la información de que serían siete las personas que están integrando esta banda y serían siete hackers que se dedican a robar este tipo de material a extorsionar a las personas y también a producir muchas veces esta pornografía infantil si te puedo decir que esto es una mega causa no quería realmente preocupar a la familia ni a Susana ni a todos los integrantes de la familia pero si es algo mucho más serio de lo que de lo que uno imagina tenían evidentemente tecnología para hacer cualquier cosa invadir a cualquier ciudadano a cualquier persona y realmente hacérsela pasar este mal yo siempre digo lo mismo Susana está iluminada está en esto o sea lo que toca lo transforma en una realidad y esto fíjate es algo pequeño como que podría ser la supuesta existencia de un video surgió bueno en un tratamiento creo yo de una gran banda no sé si la causa del ciclo como como se informaron a vos ojalá así sea que se pueda tener a todos a todos los integrantes Fernando el hecho de que haya aparecido un DNI de una menor entre todas las cosas incautadas digo reviste mayor peligro digo por esto porque bueno la metodología de la gente que está con con el tema de la trata de personas es primero retenerle su documento su pasaporte todo para después privarlo de su libertad para que nadie lo se encuentre bla bla es una cadena muy grande digo pero reviste peligro esto o es un hecho aislado no, no es una prueba contundente de lo que nosotros sospechábamos no solamente extorsionaban sino que se dedicaban también a la prostitución infantil yo creo que es una prueba más que lo cuento de quién se trata qué vínculo tienen pero realmente en el mundo jurídico en el mundo de las investigaciones la prueba es algo importante bueno determinaremos de quién es la sospecha de que detrás de esta gente había prostitución infantil siempre estaba queremos poder probar toda esta gente era el extremo Fernando ideal para nosotros y qué tan involucrado está el periodista Pablo Silva con este nuevo allanamiento con esta realidad pensás que el periodista tenía que ver con esta banda fue un simple intermediario como él dijo pero Silva es una no quiero utilizar los objetivos calificativos porque tengo miedo de que me en la comunicación pero realmente a Silva no puedo ponerlo en otro lugar que era en donde lo puso la investigación fue la primera persona que se sanó y fue a partir de ahí de él que se determinó la existencia de toda esta organización o sea que vos pensás que es parte de la banda Silva Silva hizo mostrar como como una persona que quería darle una mano a Susana Jiménez y a su entorno es una gran es que es parte de toda esta indígena es parte de la indígena como podemos pensar que una persona que quizás incluso encontrar porque algo se da un dice un informante en la investigación si lo se lo había ofrecido en 20.000 pesos y él pidió 8.000 dólares ¿dónde está Silva ahora Fernando? volvió de Uruguay ya se encuentra en nuestro país va a ser citado si no una vez que terminen las experiencias nosotros vamos a pedir la detención de Silva o sea Silva no va a quedar ajeno a toda esta investigación porque fue en definitiva quien se comunicó con el Inés Hernández y que se pidió dinero a cambio de esos videos Fernando ni siquiera sabemos si existen Fernando ya hubo perdón sí no no perdón por favor no primero lo que fue el allanamiento de la casa de Pablo Silva hace un rato Martín daba cuenta de este increíble operativo en el que también se ha secuestrado muchísimo material y que uno se da cuenta ante la organización que está se prevén supongo yo más allanamientos la gente obviamente debe estar alertada a todos los miembros de esta banda mira son todos alertados sin embargo están cayendo pero como criatura evidentemente evidentemente tanta tanta camaradería entre ellos no había vos sabés que acá alguna persona que habló seguramente este hombre tenía mucha tranquilidad porque pensaba que no se lo iba a allanar o mencionar y sin embargo fue mencionado allanado y aparte en el allanamiento se le secuestró objetos y piezas que son de mucha de mucha importancia para la investigación es impresionante lo que estás contando Fernando acá Lucas Bertero tiene una información de último momento vinculada también a Susana Jiménez Lucas la información de último momento es que Susana decidió suspender el festejo de su cumpleaños el día 29 de enero en Miami y lo va a hacer así en la Mari en su casa de Punta del Este con un festejo más íntimo quiere estar cerca de la familia no quiere alejarse un minuto de la causa quiere estar en contacto si bien estando en Miami en Estados Unidos lo puede hacer igual pero siente que es el momento de quedarse festejar más íntimamente su cumpleaños y estar cerca de su hija Mercedes y de su nieta o sea Susana está afectada por esto totalmente totalmente Susana está afectada por más que bueno ella tiene siempre una manera muy positiva de ver las cosas no deja de preocuparse hasta que no den con los responsables y esté cada uno donde tiene que estar sostiene que puede filtrarse el video que puede aparecer una foto una captura y sigue estando preocupada por su nieta y por toda su familia así que reiteramos último momento Susana suspendió su viaje a Miami y festeja su cumpleaños en la mar y el día 29 de enero Fernando Bosque seguramente estás en contacto con Susana por esta causa ¿cómo la notas a ella? ¿la notas preocupada? ¿la notas angustiada? ¿con bronca? digo sigue sigue este tema minuto a minuto y me parece me parece que soy exagerado pero en cuanto al desinterés porque realmente está con aparte con una con una voluntad y con unas ganas de que esto se esclarezca o sea no mide realmente ni catima tiempo en comunicación y el llamado para que bueno para que sean los resultados que se vienen dando hasta ahora ni más ni menos ¿y Lucía? Fernando ¿cómo está? ¿pudiste hablar? mira yo hablo mucho realmente con Joaquín que está muy preocupado pobrecito él es doblemente víctima de todo esto claro porque los videos se los roban a él tal cual exacto entonces está con una una angustia propia de lo que es el tema déjenme aclararles que bueno gracias a Dios no apareció ningún de este video que revele actos de de la intimidad pero esto no es tal vez no es lo usual no es lo normal la justicia que puso realmente los pantalones en esta investigación y evidentemente todo esto más la imagen y figura y la voluntad de Susana de hecho de que bueno que todo sea un éxito o sea cada vez que damos un paso o sea vamos allanamos se secuestran este secuestra material salieron medidas cautelares donde de alguna manera se prohíbe la reproducción de de lo que se encuentre no importa de qué tenor de Lucía así que tenemos cierta tranquilidad o sea hemos cubierto digamos todos los caminos y todos los aspectos o sea a veces puede fallar algo pero no creo Fernando quiero aprovecharte que estás en comunicación para hablarte de otra persona muy importante del mundo del espectáculo me estoy refiriendo a Cacho Castaña vos comentabas bueno a través de un comunicado también es obviamente un cliente tuyo Cacho que decidió suspender sus shows también luego de toda la controversia y la polémica que se armó producto de sus declaraciones vinculadas a la violación y etcétera ¿qué fue lo que pasó ahí? Bueno yo me puse en contacto con siempre estoy en contacto realmente con Cacho y con Martina estaba muy angustiado por toda esta situación en la cual una funcionaria de derechos y humanos convocaba a un escrache por alguna manifestación errónea equivocada de Cacho una manifestación que incluso motivó que él solicita y pide las disculpas sin la diferencia del caso en el comunicado que es un poquito extenso realmente eso debo reconocerlo este si acá si querés Fernando leo simplemente el comienzo del comunicado si querés explicarnos en qué términos pero el comunicado dice en medio del linchamiento mediático al que es sometido y para preservar a su público ante amenazas de escrache Cacho Castaña suspende sus actuaciones en Mar del Plata el cantante que tenía previsto presentarse en tal lugar de Mar del Plata decidió suspender las funciones por cuestiones de salud es por cuestiones de salud o es por el peligro del escrache o ambas cosas qué fue lo que pasó ambas cosas están en juego Diego realmente desde que toda esta polémica se inició se vio un deterioro en la salud de Cacho que no le permitiría llevar a cabo estas dos presentaciones que tenía previstas en Mar del Plata hay otra versión Fernando disculpame se le suma se le suma a eso la convocatoria de un escrache que realmente por parte de una funcionaria que realmente de una manera insólita funcionaria que en el día de mañana va a ser denunciada por abuso autoridad y amenaza les aclaro es una funcionaria nombrada y discriminada en la época de la gestión del kirchnerismo porque también hicimos las adivaciones del caso porque nos parecía realmente bastante particular el modo la forma y el estilo de comunicarse ella manda directamente una carta desde su posición y desde su lugar de función convocando un escrache anunciándole a las autoridades del teatro que este tipo de situaciones no las podía permitir y que en el mismo momento incluso donde tenía que trabajar también por ejemplo Fátima Flores iba a estar la gente haciendo actos de refugio a las manifestaciones Fernando te referís perdón te referís a la te referís a la titular de la Comisión Nacional de Coordinación de Acciones de Elaboración de Sanciones por Manifestaciones Contrarias a las Políticas de Género si mal no entiendo que es una comisión del Ministerio de Justicia ahora en esta ida y vuelta con cartas con los productores de sala y ahí viene la gran diferencia no se habla de una suspensión de funciones sino de un levantamiento de funciones por cuestión de género porque hay una carta firmada por Marcelo Marán quien es socio del Hino Patalano que es titular justamente de este complejo de teatros donde él justamente dice que pidieron dar de baja a los productores de los recitales por los motivos que tienen que ver con la frase desafortunadísima que dijo Cacho Castaña y de la cual ya se disculpó pero tiene que ver específicamente con esto a tal punto que Marcelo Marán también dice que en este teatro se han puesto obras a favor de la equidad de género y por lo tanto éticamente son contrarios los principios de Cacho a la sala que él dirige una conjunción de un cóctel de situaciones realmente si vos me preguntás a mí si yo comparto la idea de quienes fueron quienes son los propietarios de la sala realmente esto tiene que ver con realmente me parece con las ganas de no generar un escándalo una situación realmente de violencia vos sabés que la violencia se llama la violencia convocar a un escrache no es algo menor amenazar con un escrache tampoco no es algo menor sobre todo si vos sos parte de lo que es la gestión o la función pública Fernando Puntualmente lo que quiero aclarar es lo siguiente Cacho pidió disculpas por esta frase desafortunada ahí yo hago toda una reflexión en ese comunicado donde hago un poco la convocatoria fundamentalmente a la razonabilidad a cómo se tienen que hablar de estas cosas a quienes somos parte de generaciones totalmente diferentes que hoy no se puede jugar con la misma vara que jugamos hechos del presente situaciones del pasado es más si quieren yo les puedo dar una lista en este momento de pedófilos funcionarios corruptos asesinos que me parece que no fueron tan castigados bueno está bien yo te voy a un caso más un caso que está más relacionado y que fue del último tiempo cuál fue tu mirada sobre el caso Cordera que llegó hasta una indagatoria y que bueno es una causa donde él presentó una probation o una propuesta de probation y bueno fue muy polémico creo que fue más fuerte en la opinión pública de lo de Cordera que fue en una sala de en un aula de que había una violación y no en un programa de televisión la frase de Cordera fue hay mujeres que necesitan ser violadas claro yo quiero aclararles Cacho Cacho es una referencia que tiene que ver con una monetiza que en algún momento y en otras épocas se utilizaba él tampoco dijo vamos a por favor salgan a violar mujeres ni las mujeres necesitan ser violadas no todo lo contrario Cacho se hizo grande y esto es algo reconocido por él gracias a todas las mujeres que tuvo al lado no solamente de su público sino todas las personas mujeres que lo han acompañado eso tiene que ver con otra cosa que tal vez en otra época resultaba hasta una frase graciosa y hoy es una frase que tal vez no se puede repetir por eso pidió la reflexión en el comunicado es ¿qué no quieren a Cacho muerto? Fernando se ha pidido perdón no solamente pidió pero se disculpó por el tema o sea ¿qué más necesitamos? pero Fernando vos sabés que es sensible el tema ¿lo queremos muerto? Fernando te hago una consulta ha sido como una gran bola de nieve desde la frase de Cacho hasta ahora se han levantado estos conciertos que iba a hacer en Mar del Plata si uno se pone a pensar Cacho ¿no va a volver a actuar nunca más en su vida? mira en principio lo prudente en este momento es no hacerlo o sea si se convoca un escrache donde hay cantidad de público de distintos artistas en un lugar donde sabemos que hay mucha gente donde la seguridad tal vez no prevé un escrache y no sabemos que es lo que puede pasar porque digamos los términos que se utilizan en esas cartas que se utiliza esta señora realmente son pero la funcionaria invitaba a golpearlo o a manifestarse en contra de lo que él dijo es mucha violencia ¿entendés? o sea se nota la violencia en la propia carta de esta señora es más nosotros vamos a ver qué decide la justicia pero la justicia va a tener invitado a investigar un hecho de amenazas y abuso de autoridad que es incitación a la violencia también Fernando o no no en principio es el escrito no es incitación a la violencia bueno a ver depende eso depende como cada uno lo interprete porque vos sabés que en una manifestación donde hay mucha gente puede pasar claro y aparte en este tipo de manifestaciones uno va con todas sus carencias y con todas sus preocupaciones y a veces se dispara a alguien para cualquier eso es lo que quiso evitar Cacho cuando vos decís que no lo maten digamos que ya pidieron perdón y todo vos sabés que la idea también un poco de poner en el debate todos estos temas es que la gente piense dos veces las cosas antes de decirla en un programa de televisión en una nota o en un lugar porque si no Fernando viste decir cosas terribles pedir disculpas y después vuelve a hacer todo como antes y es difícil arreglar algo que se rompió tanto te voy a contar algo que tiene que ver con esta situación vos sabés que yo soy de aquellos abogados que dicen bueno a ver para analizar un tema primero que conocer el campo de juego donde estamos donde estamos jugando y sabemos que las situaciones vinculadas a la violencia las situaciones vinculadas a las damas a las mujeres en general llevan mucha ventaja a lo que puede ser la opinión o las actitudes de un hombre ¿quién termina tomando la decisión Fer de suspender el show? ¿es Cacho porque está triste porque está angustiado? ¿sos vos como abogado por recomendación? ¿quién es el que toma definitivamente? yo hablé con su médico el médico de Cacho ¿el doctor Cáez? el médico con Borman personalmente me dice Fernando no está en condiciones no satura igual no le pasó tal situación está con cierta situación de depresión o sea no es el mejor momento perdóname Fernando depresión de depresión arterial o depresión de depresión anímica depresión anímica anímica depresión anímica pero Fernando esta es una situación que Cacho está atravesando permanentemente o es algo que se le despierta cuando bueno cuando se pone nervioso por el hecho de que tiene que salir y enfrentar a la gente ¿no es cierto? en una presentación o es algo que lo mantiene perturbado durante todo el día digo ¿cómo está él? ¿no es cierto? a pesar de que fue muy poco feliz lo que dijo su salud nos preocupa también esto lo tiene perturbado esto lo tiene muy mal aparte reitero o sea su pregunta en su interior de decir escucha ¿qué más necesito hacer? pedir disculpas para que esto de alguna manera para que entiendan de que primero que se les una frase errónea que me equivoqué Fernando acá también me parece estamos ante una nueva agenda y estamos ante un nuevo mundo donde evidentemente lo que es la a ver hay cuestiones que por ahí hay letras de canciones escritas hace 10 años que yo no sé van a tener que decir como en los tiempos de los militares esto no se pasa más en un medio porque son digamos de un tenor que hoy serían tomadas de otra manera bueno hay Cacho que una letra dejó de cantarla hay una canción que Cacho no la canta más si te agarro con otro tema en Europa en Italia en este momento en Italia en este momento hay clásicos de la literatura universal donde le está cambiando el final si a la ópera Carmen esto evidentemente por ejemplo Carmen pero esto es como que me digan a ver mañana no sé a una obra de Shakespeare o al Quijote de la Mancha le cambiamos el final porque bueno porque aparece un grupo de poder que dice que esto no va más eso no es lo que yo quiero yo creo que tienen que aparecer cosas nuevas pero hay cambios culturales Fernando al punto que a mí lo que me informan de la sala de Mar del Plata que la venta había caído no cambiar lo que fue un clásico perdón Fernando a mí de la sala pero no podemos jugar con la vara desde el 2018 episodios o hechos que pasaron 20, 30, 100 o 200 años bueno pero este hecho pasó ahora Fernando lo que me dicen de la sala de Mar del Plata es que la venta cayó al 40% y que hay una consecuencia directa entre lo que se dice delante de una cámara que no es una grabación off the record donde lo encontraron en un café y cachos tirunchiste que tiene 18 siglos sino que fue en un móvil televisivo y en este tiempo ante un cambio de paradigma cultural y social hay una consecuencia como también la tuvo Cordera con la salvajada muy distinta a la que dijo que nada tiene que ver con la de Cacho igual una aclaración no dijo salgan a violar Cordera yo decía Cordera estuvo muy poco feliz porque quiso teorizar sobre algo sobre lo que rebaló y le salió pésimo y él también a las pocas horas pidió disculpas y también terminó levantando todos sus consejos Juan él mintió también porque él dijo que fue en el marco de una performance y no sé qué el único que vivió en una performance fue él los demás estaban todos en una clase abierta o sea que también acá acá la pregunta es si hay que volver otra vez como pasó en época militar por otras cuestiones con otro tipo de letras a empezar a decir esto no se pasa más por radio y empezar a ver vamos a ver las letras de todos si viola el derecho de otra persona hay que recapacitar sobre esos parámetros no es prohibición es reflexión para cambiar lo que está pasando pero no esto no es contra el arte tal vez tendencia o tal vez tendencia o tal vez tendencia bueno asumimos tal tendencia donde esto no se prohíbe pero tal vez no o sea no elijo escucharlo son cosas me parece no coartar libertades tampoco no por defender un derecho se coarten libertades me parece que lo que está pasando acá que estamos aprendiendo y estamos evolucionando como sociedad en su conjunto entonces hay cosas que ahora no se aceptan por suerte que no se toman más que no se naturalizan más lo que me parece que todavía tenemos que aprender es que se hace con eso una persona dice una frase que está muy mal se la marca en los medios de comunicación se lo dice se dice que eso no está bien se lo condena etcétera pero hasta cuando dura y que consecuencias nadie censuró nunca un tema musical cuando María Marta Serralima en Paz Descanse dijo una barbaridad diciendo que dos lesbianas le dan asco cuando decenas de miles de parejas de chicas se conocieron con sus boleros y de señoras ya porque tenía una edad avanzada digo nadie condenó el bolero se condenan sus dichos lo mismo pasó con Cordera cuando hay tem digo escuchemos los reguetón de hoy por hoy y hay que prender fuego la radio directamente no se condena la obra artística se condenan los dichos invitando a situaciones sociales que hoy por hoy están bueno pero miramos Cari hace dos días hablamos del negro del medo el humorista del pueblo el que más quisimos el que más queremos cuando se la llevaba la nena con el papá al fondo y volvía todo despeinado no reíamos te vuelve a hacer reír hoy mirás y decís un pedófilo hoy dirías que es un pedófilo pasó con Francheta primero la nena tenía treinta y pico de años y se llamaba Adriana Bro y no ponían a una menor de edad era ficción no era eso pero era cosificación de la mujer iba con la mamá iba con el papá de hecho Franchela tiene que seguir explicándole de la nena también es que la modificación de arquetipos va a llevar décadas lo que no podemos permitirnos y esto no significa condenar a uno ni prenderlo a fuego al otro en la plaza es decir públicamente creyendo que uno está habilitado para decir cosas que violan el derecho de un otro eso está bueno por eso digo está buenísimo que la sociedad está buenísimo que la sociedad esté súper atenta a estos dichos que están mal que ofenden y que estigmaticen y que además generan un modelo cultural que termina en violencia eso está buenísimo porque es una evolución es un paso adelante de la sociedad ahora también es verdad que hay límites a la hora de marcarlo que a veces se corren entonces Facundo Arana dice una pavada una cosa totalmente menor que en el mismo momento en el que la dice él se da cuenta que se equivoca y se corrige y hay gente que sale a decirle que es un asesino no se corrigió mucho perdón él no se corrigió mucho él cree que la mujer se realiza y es su mirada machista pero era mirándose en el mismo móvil en el cual primero le estaba respondiendo una pregunta difícil porque tenía que quedar bien con su ex mujer bien con su actual tratar de ser amable con la situación en ese contexto de incomodidad televisiva él dice bueno porque yo siento que se realizó como mujer porque la mujer con desmadres se realiza hace el punto y se da cuenta que dijo algo que está mal y dice bueno bueno igual no es la única manera en el mismo instante trata de corregirlo 15 días diciendo el asesino estuvieron yo leí en twitter a una chica muy conocida por hacer este tipo de epítetos cuando alguien habla en televisión diciendo cuando Facundo hacía una policía que decía a mi me gusta la piel de la mujer ponía a mi me gusta la piel de la mujer quien dijo esta frase a Facundo Arana b un asesino serial no son las comparaciones la gente va a votar por la persona que supone que la dijo pero sabes cuál es el problema de eso que banalizas el peligro verdadero que tiene si una frase sonza maldicha que te rectificas en el momento es lo mismo un tipo que de verdad le pega a la mujer estás banalizando el problema y en realidad estamos generando una situación en la cual no estamos viendo y atacando el verdadero peligro me parece no banalizar las cosas porque si no cuando todo es lo mismo nada se condena y no es todo lo mismo Diego hay algo que es importante Luis recién destacaba el género del reggaetón tendrá un ritmo muy divertido nos contoneamos bárbaros super sexy si vos escuchás las letras te espantan las letras pero vos si sos machista pero en estos casos no confundamos no se condenó ninguna obra artística porque está la licencia de la libertad de creación distinto a lo que está pasando con esa ópera donde los productores deben creer que hoy por hoy no pueden montar la apuesta con el mismo final es un tema acá se condenan los dichos personalísimos de personas en entrevistas pero yo te pregunto Castaña se equivoca y tiene una frase donde está pifia estamos de acuerdo cuatro palabras en vivo a una grabación donde hay uno que empieza a escribir una letra la graban el sello va y dice la editamos tal cual sale sale se baila se festeja y es un éxito ¿se acuerdan de la cumbia villera? ¿se acuerdan de la cumbia villera cuando las letras eran dejate de joder y no te hagas la loca y sigue esa canción? pero pará no hace falta ir a no es solamente el reggaeton hay canciones de los Beatles también hay un tema de los Beatles que dice Run for your life que es muy parecida a la de si te agarro con otro temato y nadie diría que John Lennon pero por eso digo estamos por suerte viviendo un cambio cultural estamos avanzando como sociedad entonces dentro de ese avance también tenemos que aprender cómo resolvemos estos problemas acá hay un problema Cacho Castani dijo una barbaridad ese problema ¿cómo se resuelve como sociedad? primero reconociéndolo que Cacho deje de cantar no, primero nadie está invitándolo a Cacho a que deje de cantar primero reconociéndolo que creo que Cacho lo hizo segundo recapacitando sobre esa frase no él sino todos nosotros cada día y todos los días pero aceptando también su disculpa Luis y luego modificarlo que es lo que nos va a costar a todos porque todos estamos atravesados por una cultura digo si nos habilitamos esa misma libertad si alguien el día de mañana me dice gallego ignorante andale a bar papas porque soy hijo de una gallega me lo tomaría mal si alguien le dice a otro sos un judío amarrete tiene que ser también alertado en los medios de comunicación sin embargo parece que nos espanta un poquito más cuando las mujeres se empoderan y van por lo suyo que no es más que lo que tienen los hombres sino es igualdad y paridad y es muy importante y es muy importante esta lucha pero recontra importante y está buenísimo que esté pasando y tenemos que seguir fomentando pero también es cierto que como estamos aprendiendo surgen cosas que todavía no sabemos cómo se ha expresado trabajando haciendo sus cosas y que la gente decida si lo quiere ver o no no necesitará Fernando vos pudiste hablar con Cacho sobre esto digamos pudiste tener una charla mano a mano con él él que te dice lo que está pasando bueno precisamente lo que yo lo que escribo en el comunicado tiene que ver con la charla con la charla en profundidad que tuve con Cacho y con su señora ¿no? con Karina con los dos o sea a ver bien hay ciertas preguntas que me hago yo como como tratando de representar a la sociedad o sea bueno qué es lo que más se necesita como para para hacer este ese ese ánimo de justicia o de o de de esa convocatoria un escracho ¿qué tengo que hacer para evitar esta situación? ya pedí disculpas ya tomé conciencia convoco de alguna manera este al debate porque todo lo que dicen ustedes es todo cierto pero ojo no descartemos que también seguramente hay una gran parte de la sociedad que consume eso entonces ¿quién tiene la razón en todo esto? es realmente la verdadera este incógnita ¿no? si tiene la razón aquellos que que hacemos una crítica artera porque obviamente no permitimos ningún tipo de violencia hacia las damas o hacia al semejante o aquellos que de alguna manera con una canción por ejemplo como en el rey de toque realmente hay hay canciones que son bastante durísimas pero bueno pero Fernando no hay razón hay ley vos sos un hombre de leyes hay una ley que es una ley que justamente condena las distintas violencias contra la mujer tanto simbólica económica que se yo se amplían a más de 8 están tipificadas vamos a tener vamos a tener que generar este voto a tribunales en el ámbito administrativo por lo pronto conciencia yo no creo que la justicia resuelva mucho esto perdón que me meta en tu negocio Fernando yo creo que la justicia termina todo esto en cruces mediaciones disculpas y les hacen perder muchas veces tiempo a muchos abogados pero eso es parte del equilibrio de la justicia no te confundas a ver por ejemplo yo a esta señora que convoca un escrache que genera que se suspendan los los extergitales de cacho el día lunes también las que vaya a denunciarla penalmente creo que hay un delito por medio desde obviamente exhibición también la voy a convocar a una mediación porque acá se generó un perjuicio económico con motivo de esta carta que le mandan las autoridades del teatro entonces todo tiene una sanción y quédate tranquilo que a la gente no le gusta tener problemas judiciales o prejudiciales no le gusta entonces es parte de la solución yo creo que la justicia fue un rol preponderante mejor dicho la ley fue un rol preponderante pero un productor de sala dijo que levantó las funciones que no tiene que ver puede haber habido una invitación a la reflexión por parte de esta titular de la comisión a la que ni conozco pero un productor de sala le dijo al productor del recital que lo levantara porque además la venta era menor a la anterior también va a tener que dar explicaciones porque es un productor privado puede poner en sus salas lo que quiera lo sumo le pagará la multa cacho por haberse después invita a un artista de reggaetón que le llena la sala y que vamos para atrás vamos para atrás y están todos perreando a ver hay una hipocresía hay una exageración todavía no nos acostumbramos a ver cuál es la línea que divide la libertad de expresión que es algo que tenemos bien ganado y que hemos sufrido los más grandes lo saben muy bien a que cuando tres militares te definían qué escuchabas y qué no escuchaban pero nadie va contra los temas Martín no estás escuchando vos lo estás matando a Castaña por una frase nadie va contra los temas y en esa misma frase por ahí va un artista de reggaetón que ha recibido como un ídolo y tiene cinco letras donde te dice que le sacó los pantalones que la puso pero si el artista de reggaetón fuera de su creación artística porque ahí como vos bien decís nos metemos en un área muy difusa que es la defensa de la libre expresión principalmente en el arte si no terminamos como con la muestra de León Ferrari que para mí es un artista de la hostia que le pintaron barbaridades miembros de la iglesia cuando lo abrió en el centro cultural Recoleta nadie va contra la obra artística se va en este caso para la reflexión creo yo es el espíritu de las palabras por lo pronto de los organismos que defienden las cuestiones de género la reflexión de los dichos públicos ni siquiera los privados vos pensá en tu casa lo que quieras vos pensá en el bar de la esquina lo que quieras esto tiene que ver con lo que se dice delante de una cámara de televisión no cacho pero hay Luis también una exageración hace poco lo mataron a Carlos Tevez por lo que dijo él había dicho que a su hijolito había que llevarlo o lo iba a llevar al barrio a Fuerte Apache para que le den unos golpes porque si te parece poco ¿te parece poco? ¿qué pasa? esperá dejame este ejemplo que no doy vuelta ¿qué pasa si un descerebrado dice hay que sacar a los chicos de la villa y llevarlos a Barrio Norte y al cine una vez por semana para que no se vuelvan chorros ¿qué pasaba si era así? dijo que a su hijo lo tenía que llevar a su propio barrio porque si no podía salir con la punita para bajarlo a la realidad ¿quién se puede sentir ofendido por eso? no se puede decir nada la frase es muy por ejemplo Martín me parece que tenemos que leer un poquito más Martín la frase no está bien parece que tenemos que informarte un poquito más me parece que tienes que informarte porque tendrías que entender que hay un colectivo gay que seguramente no sabe pero ¿quién se puede llamar? si me interrumpo no puedo pero es que acá no hay discusión posible si hay discusión posible estoy de tu lado Luis así que no hay digo hay gente que se siente ofendida así que el debate si hay o no hay hay gente y por lo tanto está mal la frase digamos y esto la justicia ya lo tiene bien ya lo tiene bien estudiado desde el caso Sofobich Tevez con esa frase tal vez inocente y basándose seguramente en su crianza está basando que la única forma de ser machito en este país es cagando a trompadas a otro ¿para qué? para que no seas justo ese es el espíritu de esas palabras y que vos lo refutes significa que hay ideas que son eternas hay nuevas generaciones como vos que las seguís repitiendo no, no dijo eso perdóneme sabes lo importante es más ni menos generar este debate que es lo que de alguna manera uno quiso generar con ese comunicado de prensa este debate debate hay porque lo que yo estoy escuchando ya directamente ni los entiendo desde el otro lado del teléfono así que debate hay es muy fuerte o sea cada uno tiene obviamente su convicción su idea es muy difícil limar limar aquellos que tienen una visión una visión tal vez más conservadora más antigua que obviamente las nuevas las nuevas ideas o la pero vos te manifestaste a favor de las causas de género en este mismo programa Fernando vos dijiste que a favor vas a estar siempre a favor de la mujer y serías contrario a defender un hombre que avasalle los derechos de las mujeres no, no, no yo te estoy hablando yo creo que la mujer no tiene que estar nunca maltratada nunca maltratada estamos hablando de otro tipo de situación donde tal vez me parece que yo hablaba de las situaciones de carácter personal de las cuestiones ideológicas esto lo que pasó fue un error reitero Cacho pidió disculpas o sea no es que se defiende una persona que sigue sosteniendo la misma situación no, yo lo conozco Cacho es mi amigo Cacho ve lo que opina ve cómo trata a las mujeres porque yo lo veo todos los días yo veo con qué amor y con qué calidez trata trata a su mujer entonces yo sé que a veces una frase poco feliz que no no se corrobora con la realidad puede generar este debate pero en definitiva acá prevalece lo que no solamente Cacho Castaña sino la realidad él no es un violento y jamás tiene un violento con las mujeres gracias Fer por tu tiempo la verdad que te llamamos para el otro tema pero queríamos aprovecharte que estabas en línea y te agradecemos mucho un debate tremendo muy lindo muy interesante Fernando Burlando abogado Susana Jiménez también de Cacho Castaña lo que me parece positivo destacar es que esto significa estas discusiones que estamos avanzando como sociedad y tenemos que seguir dando estas discusiones y cuando alguien dice una frase que está mal hay que marcarlo hay que decirlo y hay que apoyar estas luchas porque verdaderamente hay mucha gente que muere literalmente por esta lucha que se están llevando adelante en un rato nos vamos al móvil ahí Martínez está grabando el gran éxito de este año que es Simona la está rompiendo dos capítulos dos éxitos ya vamos a estar con Angelita Torres con la protagonista recorriendo la escenografía ahora en un ratito ¿habrá algún adelanto Diego? tal vez damos un adelanto lo que va a pasar esta noche pero antes te cuento que este verano la mejor noticia te la da Musi Mundo que te ofrece la mejor tecnología y financiación para disfrutarlo Musi evoluciona tu verano mira no te pierdas las ofertas más refrescantes aprovechá 12 cuotas sin interés en todos los aires acondicionados solo en Musi Mundo punto com Musi Mundo parte de tu mundo Pampito Pampito estás por ahí estás en el móvil a ver ahí en la escenografía de Simona ¿nos vas a adelantar algo? te hablo despacio porque están grabando acá al lado nuestro otra vez está en la casa de Simona es como entrar en una iglesia en la grabación duerme en la siesta y esto es como un pasillo y en un ratito Simona obviamente va a hablar con nosotros vamos a tratar de interrumpir y de ver un poquito de espiar un poquito de esta grabación y vamos a adelantarte todo lo que va a pasar en el capítulo de hoy no me matan ¿nos vas a contar lo que va a pasar en el capítulo de hoy? vamos a adelantarte porque hoy Simona y Romeo el personaje de Gastón Sofriti arrancan de alguna manera a la relación wow momento importantísimo arranca la relación arranca el coqueteo así que imperdible y vamos a preguntarle obviamente a la misma Simona Ángela Torre para que nos cuente mucho más de lo que va a pasar excelente que cronista Pampito hay que hablar bajito va camuflado para que no lo vean entre las plantas para combatir piojos y liendes no use cualquier cosa usan no pusir que elimine los piojos y liendres al instante no pusir es bárbaro son los únicos productos no tóxicos y 100% efectivos desarrollados por el Conicet y laboratorio Elea para usar a partir de los dos años ¿y sabés por qué no pusir es bárbaro? porque podés elegir no pusir Focus triple acción que elimina, repela y protege Trivit específico para piejos y liendres resistentes Bio Citrus que es ideal para niños pequeños y no pusir repelente de uso diario que protege por más de 12 horas y lo podés usar a partir de los 6 meses vos ya sabés no pusir es bárbaro ahí está eh Pampito en la grabación de Simona estamos con Angelita Torres en un ratito espiamos la grabación y te contamos qué va a pasar esta noche después de la pausa no te vayas seguimos acá en el diario de Mariana te cuento que este jueves se llega a los cines Tadeo El Explorador Perdido 2 solo él y sus amigos podrán salvar al mundo del maléfico Rey Midas para toda la familia mirá en 2018 el poder de los dioses este será mío hay que buscarme antes que Rakam el más grande explorador del mundo se ríe en la cara del peligro Tadeo El Explorador Perdido 2 nos vamos directamente al móvil ahí está Pampito en la casa de Simona en donde se está grabando el gran éxito del año la viene rompiendo Simona nosotros quédense del otro lado porque vamos a hablar con Ángela Torres lo que va a contar Ángela Torres del capítulo de hoy no te lo podés perder o no Pampito te digo que me encerraron en el cuarto de Junior y Dante porque porque están grabando entonces me acaban de cerrar literal mostrar la puerta me echaron una patada Pampito porque ¿dónde estás? pará pará eso es escenografía también esto es escenografía por eso me encerraron en el cuarto en la habitación porque están grabando no sé si escuchás las indicaciones del director que se están escuchando en este momento porque están ahí están grabando escuchame una cosa sin silencio ¿es verdad que nos vas a contar lo que va a pasar esta noche Pampito? por señas les voy a contar lo que va a pasar esta noche hoy va a haber una fiesta que la organiza la novia de D'Artés el personaje de la novia de Juan D'Artés como una especie de desfile de fiesta Romina de Tani que va a pasar todo mal y ahí de Romina de Tani es verdad y ahí hoy va a nacer de alguna manera el amor entre Simona y Romeo que es el personaje de Ángela Torres y Gastón Sofriti que están grabando ahora en este momento una escena ya mucho más avanzada por eso no me dejan ni explicar claro porque ya piamos le contamos a la gente lo que pasa dentro de un mes claro estamos a la gente de algo que todavía ni pasó igual poné apoyé el micrófono en la pared para saber lo que está pasando todo el mundo quiere saber lo que pasa en esa novela a ver me van a matar abrí un poquito la puerta no pasa nada no, espera vamos a pescar un diálogo suelto Diego a ver no puedo hablar porque me mata no, no hablé che, tengo miedo allá nos estamos metiendo pará nos estamos metiendo a posta ¿se puede esto o no? no vamos a romper la escena está chequeado ahí está hasta ahí no más hasta ahí no más papito para para hasta acá no quiero tener problemas con nadie no quiero tener problemas con nadie es la joyita del año así que vamos hoy te contamos de verdad hoy no nosotros no pampito no vertero no nadie de este equipo sino la mismísima ángela torres protagonista del gran éxito simona te cuenta que va a pasar en el capítulo de esta noche pero antes yo te cuento me vancamos un segundo pampito y voy con vos te cuento que metabolic green ayuda a reducir las grasas y disminuir el apetito aprovechando tus actividades diarias probalo nuevo metabolic green ahora con clamas té y café verde mira con el nuevo metabolic green y lo que haces cada día vas a verte como querés tu vida cotidiana es lo que necesitas para verte mejor porque además de clave tiene té verde y café verde que te ayudan a reducir las grasas a disminuir el apetito y a mantener tu nuevo peso metabolic green la alegría de verte bien muy bien nos metemos en la grabación te contamos lo que pasa en el capítulo de hoy de Simona no nosotros me corrijo ángela torres en persona la protagonista de gran éxito del año te cuenta lo que va a pasar y además te contamos eso sí nosotros Noé ¿Dónde pasaron la noche? Epa Atención eh Nicole y Moyano reconciliados ¿Dónde pasaron la noche? La noche y parte de la mañana y parte del día porque hace media hora salió Nicole de este lugar con el pelo mojado que nos va a sorprender a todos ¿Dónde pasaron la noche? Se fueron a noche tarde se quedaron ahí a dormir entre otras cosas y hace media hora salió Nicole de este lugar que sepa cuando lo escuchan no lo van a poder creer Después de la pausa vamos Seguimos acá en el diario de Mariana los detalles que tiene Noé sobre dónde durmieron Facundo Moyano Nicole no lo puedo creer pero vamos rápidamente ahí a la grabación de Simona estamos con Ángela Torres con la protagonista Pampito Todavía no la voy a ir a buscar porque está ensayando Andá a buscarla Vamos a buscarla en vivo Vamos a ir a buscarla porque ahora corro menos peligro de que me maten me entienden me está ensayando Tenías un puntero láser en la frente en un momento antes por eso nos fuimos por las dudas Ángela ¿Cómo estás? ¿Todavía estás con tu hermana? La sorprendimos Simona Hola Hermana del corazón ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bueno, perdón los interrumpo en el ensayo ¿Cómo vas? Vamos a saludar ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira vos María Rosa Genia total ¿Cómo tiene que estamos con las niñas? Qué lindo ¿Cómo se porta Simona? Bien, bien Es un poco revoltosa pero es lo lindo que tiene Bueno, Ángela ¿Cómo estás? Me voy Me voy con usted Esperá ¿Te paso acá retorno? Que te quieren saludar en el piso Comunicarme Chicos, justo ayer estuve mirando la nota que le hicieron a Gastón el otro día y me pareció muy divertida Ay, qué bueno Vamos a mostrar lo que nos queda Nos alegramos mucho Estamos en la casa Nos alegramos mucho Ángela pero a nosotros nos encanta lo que están haciendo así que bueno es recíproco Nos volvimos fanáticos de la novela de ustedes así que tal vez nos visitamos todos los días ¿Me gustó? Sí, ¿está buenísimo? Sí, me encantan son bienvenidos Y la están rompiendo además ¿Te esperabas esto? Eh, sí Vamos tú Me gusta esa actitud Me gusta esa actitud Arriba Lo esperaba porque confío en que lo que estamos haciendo es muy divertido y está muy bueno así que sí, lo esperaba lo esperaba Además me parece que es un proyecto muy moderno ¿No? Como muy nuevo que haya tantos adolescentes en este horario y el programa también se ve como súper moderno Me parece que sí que vamos para adelante con todas Hoy arranca el amor Hoy arranca el amor chicos, miren miren lo que hago Miren lo que hago Guau O sea, nos estás adelantando nos estás adelantando y el típico lindo galán jugamos por otro lado y eso es divertido No quiero mandarla al frente a Simona pero me contaron que hoy Simona toma unas copas de más Epa Bueno No quiero mandarla al frente pero hoy se toma unos champancitos de más No, el capítulo de hoy chicos es muy divertido creo que es uno de los más lindos el capítulo de hoy Hay un clipsito de música muy hermoso Sí, sí la verdad es que se pone un teo teniendo más que unas copitas además se toma se toma el bidón de champán entero Y queda volteada No, queda volteada ¿Sos vos la que le arruina la fiesta a la novia de Artés? No podría contestarte eso Mirá Necesito que lo veas Bien Bien Pampito preguntando Bien ahí afilado con las preguntas Me encanta Te quería hacer una pregunta Luca Vamos a recorrer un poco Hola Lucas ¿Cómo andás corazón? Mirá ¿Vos sabés que yo hace 3 o 4 años me junté con tu mamá me encontré con tu mamá en la fiesta de una revista de fin de año y vos estabas empezando a hacer tus pasos y yo le preguntaba y ella me dice yo quiero que termine de estudiar y que después se dedique vos estabas dando tus primeros pasos ¿Qué dice Gloria Carrá? Cambio de opinión en un segundo Bueno ¿Qué dice Gloria Carrá hoy que prácticamente tiene que pagar una entrada para ir a verte? Bueno Gloria Carrá hoy me imagino que está muy orgullosa muy feliz contenta yo estoy cumpliendo un sueño es algo que un poco siempre supe que estaba en mi destino lo estaba esperando siendo sincera soy un poco brujita yo y siempre lo esperé y supe que en algún momento iba a llegar y ahora está pasando bueno me tengo que hacer cargo de todo esto Muy bien En un posteo de Instagram te puso algo muy lindo lloré mucho cuando lo vi porque estaba muy emocionada acabamos de terminar de ver el primer capítulo que fue así como súper especial y importante ¿Cómo fue esa anécdota que cuenta Adrián en Instagram? Sí, obvio, obvio y veo que me pone me están haciendo entrar me hacen muchas señas no puedo toda la vez Entremos a tu cuarto No puedo contar de emoción llorar Pompito dejá laburar a la gente quería pasar un iluminador ahí atrás para iluminar ya le estamos ahí molestando Hacenos un tour Angelita mostranos un poco a ver un recorrido por todo mirá lo que es ese lugar está buenísimo están en el cuarto de Simona y Chipi aparte en cuarto sí, acá duerme Simona acá en este acolchado hermoso con esta ventana linda mirá que sol que hay afuera sí, viste está muy soleado muy caluroso acá duerme Chipi siento que me gusta más el lado el lado de Chipi es más lindo con todo esto ahí mirá ahí su poste está buenísima te digo la acá estamos estabas contando la anécdota de Adrián de Adrián bueno, sí y nada y sí me acuerdo que hace 11 años yo era muy pequeña en un cumpleaños de mi mamá yo le dije yo voy a protagonizar una novela en Volca muy segura y me puso eso me puso recuerdo que hace 11 años me dijiste esto y veo que todo lo que te propones lo cumplís y yo llanto llanto y dolor todo y emoción y nada fue como llegué a mi casa leí eso acababa de terminar de ver el primer capítulo y lloré lloré 15 minutos así sin parar llamando a mi papá tipo papá calmame porque tengo una alegría que no me baja nadie de acá así que nada así y nada viviendo una locura además el público acompañó muy bien sí acompañó muy bien la verdad que sí estamos todos así como muy muy contentos ángela qué porcentaje hay de que ya se confirme el teatro para vacaciones de invierno porque todo viene tan bien qué apurado tan rápido no 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 nada que ni se besó nada que ni se besó con Sofrín discúltenme tiene información tengo información ya están las primeras conversaciones con los teatros con uno sobre todo para llevar Simona al teatro así que si no lo sabías para que tenés más información que yo esperando la primicia sí sí es así muy bien no yo siento que va a ser lo mejor como lo más divertido que nos pueda pasar la verdad es que en el teatro se la pasa bárbaro más si nos llevamos así de bien como nos llevamos entre todos nosotros que la pasamos muy bien yo creo que sería un exitazo se armó grupo se armó grupo entre ustedes ya porque son todos más o menos de la misma edad uno imagina que se llevan bien qué más fácil viste como que están todos en la misma sí 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 de hecho yo no veo la hora de salir de jodas con mis compañeros y tomar el champagne de verdad claro un poquito un poquito para festejar y angelitas ahora estoy buscando más temas de la ficción porque en esta digamos en esta plataforma donde uno escucha música hay uno solo hay uno solo ¿cuándo suben los otros? la semana que viene le pregunté a los de Warner acá Paula Graniga la productora me hacía pero yo yo le pregunté a los de Warner y me dijeron que parece que en una semana van a empezar a subir todos los temas muy linda que es la que cantas en las promos no esta que estamos escuchando ahora la otra hay muchas la verdad que los temas son hermosos y para el teatro siento que pueden tener una apuesta así como muy linda yo estoy muy ilusionada a mí me encantaría que eso sucediera así le estamos poniendo toda la garra para que esto sea nada ahí estábamos viendo angelita recién perdón pampi ahora quiero recorrer un poquito que nos muestren un poquito más pero le cuento a angelita y a vos pampito que estamos viendo ahí justamente en el instagram de adrian suar donde dice hace 11 años me dijiste algún día voy a protagonizar una tira en polca está claro que todo lo que te propones lo conseguís y una foto hermosa de ustedes dos abrazados de cuando es esa foto angelita del estreno del día del estreno cuando yo ya me había bailado 180 temas ya estaba sudada le dije a adrian porque llegas ahora que estoy hecha mierda llegue divina antes te dijo algo en ese momento en persona te llevó a decir algo o te dijo todo con ese posteo en instagram no estaban estaban felices la verdad que el posteo igual me emocionó mucho apenas lo vi llegué a mi casa después de llorar le mandé un audio le mandé un audio a él y a gastón y gastón hasta el día de hoy se me sigue riendo el audio que me mandaste y yo tipo boludo estaba emocionada de verdad angelita te pasa cuando te ves que sos crítica con vos sos exigente cuando miras los capítulos decís lo podría haber hecho de otra manera o sos como más relajada te gusta verte me gusta verme y me gusta estar relajada me gusta no volverme loca o sea no castigarme por pero también me encanta verme para ir construyendo algo y que vaya creciendo no me gustaría que siempre esté igual o sea monótona o repetitiva si me gusta verme para evolucionar y para corregir lo que no me gusta o nada o ver que funciona que no funciona no soy de decir ay que horrible me quiero morir porque también te volvés loco hay cosas que me gustan cosas que no es normal angela para podemos ir mostrando un poquito de lo que es la escenografía llevamos de la mano de la casa a recorrer la casa y la escenografía de Simona me gustaría ir a la casa vos tapate los oídos Simona a la casa de la mamá biológica de tu mamá biológica que no se entere ahora bueno vamos la casa de Marilina siento que yo quiero vivir en una casa así o sea más que la de los guerricos me copa esa casa a ver que en realidad no es la casa de Marilina es la casa sí a veces me duermo ahí olvídate acá hay algo por ejemplo es la casa de la amiga claro y acá nos vemos a Chiqui que es el cámara que es un tapo ojo con abrir así la puerta porque llegamos golpea golpea primero Angelita golpea la puerta por las dudas porque puede haber gente durmiendo sí o cambiándose puede haber gente durmiendo a esta hora el camarógrafo vamos por acá un poco oscuro acá pero acá en el estudio es gigante los estudios me encantan bueno acá se hizo la luz se hizo la luz esta es la casa de Marilina y de Angie porque es de Angie Marilina se está quedando acá me encanta el miel decorado y me encantan las tazas soy muy fanática de las tazas puede ser que en algún momento vivas acá más adelante faltan 10 años falta mucho 10 años bueno acá estamos es muy lindo un jardincito de invierno no sienten que re podrían vivir acá me mostré para allá totalmente espectacular siempre son así Angelita perdóname yo obviamente nunca hice ficción siempre son así las escenografías tan bien hechas tan completas porque de verdad parece una casa o acá hay una producción grande atrás de lo que están haciendo ustedes como yo te decía creo que este es un programa muy nuevo y con un formato muy moderno como que siento que viéndolo viste está todo como programado como si fuera Instagram es como es nuevo para mí lo que están haciendo están apostando a algo nuevo se nota porque estamos recorriendo ahora yo quería preguntarte en una era donde las tiras a la noche son de nombre de nombres corales que recaiga el peso en Simona que en este caso es tu personaje Simona vos lo notas como un premio te gusta es un orgullo o es un peso más grande que estar en las estrellas que eran 5 yo creo que todos juntos es un peso enorme obvio lo es pero me siento muy orgullosa de que me hayan elegido para tener ese peso y me siento muy privilegiada y muy agradecida no es algo que me parece malo me parece que está buenísimo también sentirlo hace mucho no sentía esa adrenalina así el lunes estaba fue el día como te vimos no sabes como estuve después cuando me fui después de las 6 de la tarde estaba así el peluquero me peinaba y me decía nunca te vi así yo estaba así llegué y no paré de sonreír hasta las 3 de la mañana no me dormía nadie ahora que otros famosos te felicitaron después del estreno no muchos no muchos no tengo mucha relación con gente conocida quizás suena raro no por nada pero no pero no se me dio no sé no sé jime varón que escribió unos temas que es divina natalí quien más natalí pérez natalí pérez que viene a protagonizar el éxito yo no es que no tengo amigos porque no tengo amigos sino que tengo ya un grupo de amigos de toda mi vida muy muy armado y como que no me despego de eso mantener los mismos amigos de siempre tinelli tuiteó y lo vi ayer ayer vi que tuiteó y se lo retuiteé sí divino angela te hago una consulta con respecto a lo que es la tira en sí este tweet que recién leía Diego que te escribió Adrián Suar nada más y nada menos cuando vos soñabas cuando vos le dijiste en ese momento en algún momento yo voy a ser la protagonista de una tira de polca ¿qué te imaginabas? ¿con qué soñabas? ¿qué tipo de tira? ¿una como esta? ¿una como Simona? ¿con qué fantaseabas vos? sí yo en ese momento iba yo tenía 7 años cuando le dije eso y yo iba mucho a las grabaciones de mi mamá mi mamá estaba grabando Patito Feo yo la acompañé a mi mamá de toda mi vida así a ensayos de teatro grabaciones etcétera y en ese momento soñaba mucho con hacer algo así musical para bailar yo me imaginaba como en un escenario nada sueños que tenía de pequeña si acá estoy chiquita por eso cuando cuando lo leí fue como uy cómo pasa el tiempo qué flash ya está pasando esto lo atraje lo decía tanto como bueno nada un montón de cosas pero vos dijiste recién Angelita algo que me parecía muy interesante de la gente que tiene esta energía y este Ángel que tiene bueno justamente Ángela que vos decías yo sabía que iba a llegar lo que hice fue esperarlo y finalmente ¿en qué momento dijiste esto va a llegar? ¿esto en algún momento si yo sigo por acá si sigo trabajando de esta manera voy a llegar a protagonizar en Prime Time de Canal 13 una tira de polca con todo lo que eso significa ay no sé ¿lo tenés registrado eso? en realidad en realidad no sé en qué o sea en qué momento creo que yo soy de creer mucho ¿no? como que creo que si trabajamos para que las cosas pasen y realmente las deseamos y ponemos la energía en eso las cosas suceden con trabajo y nada pero no hubo un momento en el que dije yo siempre tuve fe se dio ahora hablando de trabajo ustedes están ahí ¿cuánto? grabando como 15 horas viste que las tiras graban un montón de tiempo 12 seguro ¿dónde? ahí estamos viendo el tweet de Tinelli también que mencionaron recién pero ¿dónde comen? ¿dónde duermen la siesta? ¿dónde estudian el libreto? digamos ¿cómo son ahí el backstage de una tira de una tira como Simona? vení te voy a mostrar en general donde más pasamos la letra es en el cuarto de Los Guerricos es enorme el estudio yo nunca trabajé en un show siempre todo lo que hice en Polka lo hice en Polka allá en el centro este es el playroom que está buenísimo el playroom lo amo yo en mi parte prefe está re feliz con toda la escenografía le encanta todo lo que me gusta le encanta siento que nos está vendiendo la casa viste que es de la inmobiliaria perdón me olvidé la pregunta ¿dónde pasas letra? ¿dónde comen? ¿dónde duermen? bueno les voy a mostrar el cuarto en general donde más pasamos letra es en el cuarto de Los Hermanos de Dante y de Tato de Junior me encerraron ahí hoy para que no haga ruido es acá que es divino también acá es donde más pasamos letra yo siempre en esta cama o sea yo entro y llego directo para acá cábala me tiro acá ya todos saben que es mi lugar me acuesto acá es como en el momento donde paso letra y un poco descanso ahí me la están grabando y si quieren les puedo mostrar los camarines dale 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 obvio vamos a tu camarín el otro día Gastón nos mostró su camarín podrías mostrar es un poco un quilombo no te atajes mejor mejor es un poco un quilombo de mi camarín jamás nos hubiéramos imaginado igual Angelita que era un quilombo paren yo quiero felicitar mucho al camarógrafo que está caminando así para atrás hace 20 minutos a Mariano dije por favor aplausos es un genio cuidado que acá hay un escalón ¿quién está? ¿quién está con vos? Mariano 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 lo hace con el pasito de Michael Jackson para que no tiempe la cámara mira como claro de golpe ahí ahí cambiamos de ámbito otro día en este que es el de Sofriti de los chicos que nos mostró acá tenemos a D'Artes y a Fede Oliva acá merendamos ahí tienen todas las cosas para la merienda ahí están comiendo al único que me chapo todo el tiempo esa es esa es Epa 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 Honestes con el único que me beso y me beso y me beso esos títulos el lunes fuimos estaba lastimado antes seguro no perdón Angelita pero digo el lunes pasamos por ahí estaba él sentado en esa silla ahora pasamos está en esa silla y se mueven a los momentos es que no me dieron un camarín es como tu camarín este mi camarín aparte es un pasillo que vas viendo la gente qué pasa charla la comida acá y además pegás plano en todos los móviles tiene hambre el pibe en realidad levanta móvil levanta móvil es una notita ya vinieron el otro día dije me voy a quedar acá esperando gracias por haber venido por favor Angelita se nota mucho la onda que tiene lamentablemente me quedé sin tiempo me hubiera encantado llegar ahí al camarín la verdad que la están rompiendo vos sos divina Pampito gran laburo también de ustedes gracias por recibirnos capaz que algunos días nos volvemos a hacer una escapadita por ahí porque estamos muy contentos de poder mostrar un poquito a ver dale cerramos desde ahí desde el camarín de Angelita ahí está me encanta adiós a todos con todas mis fotos linda pareja Pampito y Angelita gracias Angelita gracias Pampito vos viste genios totales todos ahí bueno no se pierdan esta noche entonces Simona atención a partir de hoy 21 a 30 horas por la pantalla del 13 nosotros nos estamos despidiendo nos reencontramos mañana 14.30 chau